Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me están escuchando bien? Hola, Jonathan. Listo. Bueno, le damos el saludo aquí a Angelo José Sánchez, Cristian Flores, Alejandro Jojoa, Fernando Domínguez, Yohane Cien, Hernández Rodríguez, Jonathan Guizarazo, María José Ménesis. Se salió Jonathan. Bueno, José Lea, la conexión. No demorará en ingresar nuevamente. Entonces, estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Jonathan, 8. Ok. Estoy observando que normalmente no siempre están los, el ciento por ciento de los matriculados. ¿Ustedes saben si algún compañero por alguna razón no pudo seguir? Lo pregunto porque revisando, de hecho, incluso los cuestionarios que ustedes me enviaron, de los que están en sintonía, hay uno que no, que no entiende, no, tengo que contestar otra vez la planilla, a ver si fue que no está allá y no me he dado cuenta de eso, porque mirar la vigente, la de ahora. Bueno, en la tarde de hoy vamos a tener nosotros la oportunidad de entregar los resultados de la evaluación. Voy a aprovechar un instante, pues, dado que, pues, hay como tiempo, lo podemos hacer, como para revisar más o menos todo lo que tiene que ver con el análisis previo para finalmente llegar a los resultados, ¿no? Entonces, vamos a mirar esa parte. Bien, vamos a tener en cuenta el pizarrón, ¿sí? Y entonces ya con base en eso, pues, veremos finalmente cómo era el asunto. Le voy a abrir aquí pizarrón. Y vamos a empezar la proyección por aquí. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos un cuestionario que está conformado por nueve preguntas. Habían unas, las primeras que eran de orden ya de análisis. Y las siguientes, las últimas, como la segunda parte, ya era solamente determinar paso verdadero y la respuesta que correspondiera dentro de algunas opciones que se les daban a los pedidos. Así que nosotros tenemos aquí un primer punto. Permítanme, yo miro. Y este primer punto. ¿Cómo lo podemos llevar allá? Es para copiarlo de tal manera que nos facilita el asunto. Entonces, ahí tenemos nosotros el primer punto. El ejercicio que corresponde. Entonces, dice, para el circuito de la figura encuentre el voltaje de salida de su O. Y en caso, o considerando que los valores de la resistencia 1, 2.2K, resistencia 2, 10K. El voltaje 1, 10 voltios. El voltaje 2, 5 voltios. Entonces, de igual manera encontrar, pues, la salida. Ya reemplazando esos valores. Bien, entonces, en el análisis que se puede establecer aquí. Podríamos aprovechar, pues, algunas cosas de las cuales ya nosotros hemos tenido la oportunidad de tratar. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros, en este nodo, podemos llamar a esto V sub X. En este otro nodo, podemos llamarlo V sub Y, ¿cierto? Y, pues, dentro de lo que ya se sabe, pues, la corriente que circula por aquí es la misma que se presenta por aquí. ¿Sí? Ya hemos dicho que con las consideraciones que hemos tenido la oportunidad de trabajar, pues, esta corriente es un valor de 0 amperios por aquí y 0 amperios por acá. Entonces, esa es, digamos, la situación. Así que, por ejemplo, el voltaje en Y se podría tener la ocasión de mirar los siguientes. Y, pues, por lo menos V sub Y, viene siendo igual a la resistencia 2 multiplicado por el voltaje 2 dividido la resistencia 1 o la resistencia 2, ¿cierto? Ahí está. Y, por lo menos para la parte de arriba. Uno puede tener en cuenta esto aquí, en esta corriente, digamos, una corriente y 1, y esa corriente que sigue presentando por acá, asumiendo que habláramos de una corriente y 2. O sea que, podemos decir aquí algo como esto, ¿no? Voltaje 1 menos el voltaje en X dividido la resistencia 1 va a ser igual al voltaje X menos el voltaje de salida dividido la resistencia 1. Ahí, entonces, la opción que tenemos nosotros es la de poder determinar. Entonces, ¿cómo es VX? Para que hagamos una comparación de VX con VX. Entonces, puede ser conveniente decir que el voltaje 1 sobre la resistencia 1 menos el voltaje X sobre la resistencia 1 es igual al voltaje X sobre la resistencia 2 menos el voltaje de salida sobre la resistencia 2. En ese orden de ideas, entonces, se podría decir, por ejemplo, que el voltaje 1 sobre la resistencia 1 más el voltaje de salida sobre la resistencia 2 va a ser igual a VX sobre la resistencia 2 va a ser igual a VX sobre la resistencia 2 más VX sobre la resistencia 1. VX sobre el voltaje de salida sobre la resistencia 2 Entonces, voltaje 1 sobre R1 más el voltaje de salida sobre la resistencia 2 es VX o VX VX factor de 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 1 Ahí está. Entonces, de acuerdo a esos factores que se van presentando allí se podría decir se podría decir lo siguiente hay que despejar VX, ¿cierto? es lo ideal. Entonces, hay un V1 sobre la resistencia 1 más un V0 sobre la resistencia 2 y pues aquí podríamos decir que esto es R1 multiplicado por R2 aquí arriba abajo aquí tengo R1 más R2 estoy haciendo la sumatoria pues que se presenta aquí y todo esto está siendo multiplicado por VX entonces VX al despejarlo va a ser R1 por R2 dividido R1 más R2 que va a multiplicar al voltaje 1 sobre la resistencia 1 más el voltaje de salida sobre la resistencia 2 así que esta es digamos la expresión que tenemos nosotros para el voltaje X y como por el cotocircuito de Tierra virtual V sub X va a ser igual a V sub Y o V sub Y igual a V sub X ¿cierto? Entonces veamos diríamos que esto es R1 por la resistencia 2 dividido la resistencia 1 más la resistencia 2 V1 sobre R1 más V0 sobre R2 y esto es igual entonces a la resistencia 2 que divide a la resistencia 1 más la resistencia 2 por el voltaje 2 es lo que se tiene pues aquí listo bueno entonces ese es el tema ya de acuerdo a eso ya de acuerdo a eso entonces veremos lo siguiente acá según se observa pues uno ve que por lo menos este término R1 más R2 con este otro se van a cancelar ¿cierto? allí ahora lo que hay que hacer es buscar la manera de poder entonces despejar el voltaje de salida pero por eso se cancelan uno lo puede hacer de una buena vez para que todas las operaciones reales sean un poco más simples de de hacer entonces con el propósito de despejar el voltaje de salida pues este R1 por R2 se puede multiplicar por lo que está dentro de los conchetes aquí tenemos nosotros R2 dividido R1 por el voltaje 1 más el voltaje de salida pero ahí me faltó por R1 entonces pues aquí al inicio entonces diríamos R1 por el voltaje de salida y eso es igual a R2 por el voltaje 2 entonces R1 por el voltaje de salida es R2 por el voltaje 2 incluso aquí hay un detalle no esto no va porque queda R1 por R2 multiplicado por V1 sobre R1 pues queda R2 por V1 así es ves despejando R1 por V1 entonces R2 por V2 menos R2 por V1 entonces el voltaje de salida finalmente va a ser la resistencia 2 que va a ser factor de voltaje 2 menos el voltaje 1 todo esto dividido la resistencia 1 de esta manera que uno puede incluso decir que esto es por ejemplo R2 sobre la resistencia 1 que multiplica AD2 menos D1 entonces esta es ya la expresión que para nosotros viene siendo pues importante allí bueno perfecto interesante pues para tener eso en cuenta que sigue allí allí el enunciado nos dice a nosotros lo siguiente miren la resistencia 1 tiene un valor de 2.2 kilómetros la resistencia 2 tiene un valor de 10 kilómetros el voltaje 1 tiene un valor de 10 voltios y el voltaje 2 tiene un valor de 5 voltios entonces el voltaje de salida R2 sobre R1 entonces tenemos nosotros aquí 10k dividido 2.2k que va a multiplicar a 5 voltios menos 10 voltios dentro de corchetes nos dan nosotros menos 5 voltios es decir lo negativo hay que tenerlo en cuenta y al multiplicar entonces menos 5 voltios por 10k dividido 2.2k eso da menos 22 coma 7 27 voltios esa es la respuesta que se tiene pues aquí para para este sistema listo entonces ya con eso allí ya podríamos entonces tener en cuenta los detalles para finalmente entonces ya saber entonces lo que está ocurriendo pues allí listo entonces esa es la situación muy bien entonces vamos a mirar el siguiente punto listo a ver finalmente a ver a que llegamos el siguiente punto se supone que es pues bajo esa misma línea entonces eh veamos vamos a mirar punto número 2 el punto número 2 el punto número 2 busca que nosotros podamos encontrar la relación con los B2 sobre D1 ¿cierto? si yo tengo B2 dividido B1 entonces ¿qué nos da eso? ese es el propósito bueno veamos a ver qué ocurre aquí tengo claramente B1 en este nodo esto esto aquí es un valor que yo podría decir que es Bx y así quiero llamarlo y en este otro nodo podría llamarlo yo eh B1 puede ser la manera bueno aquí hay una corriente digamos que hay una corriente 1 que es equivalente a la corriente 2 que pasa por aquí en esta resistencia ¿sí? pero esa corriente 2 se divide por aquí en una corriente 3 y en una corriente 4 ¿listo? lo que uno encuentra con este análisis es que la corriente 1 es igual a la corriente 2 y lo otro es que la corriente 2 es igual a la corriente 3 más la corriente 4 ¿listo? es ya con ese análisis previo es que ya uno puede entonces tener la posibilidad de mirar obtener o buscar la respuesta de lo que se nos está solicitando entonces veamos entonces ¿cómo va a ser para nosotros la corriente 1? la corriente 1 es B1 menos Bx dividido 5k la corriente 2 viene siendo para nosotros Bx menos B sub A dividido la resistencia 10k ¿cierto? la corriente 3 viene siendo en este caso B sub A podríamos decir B sub A menos 0 o sencillamente B sub A sobre 1k y la corriente 4 va a ser para nosotros B sub A B sub A menos el voltaje 2 dividido 2k ahí está entonces entonces por ejemplo yo digo I1 igual a I2 entonces tengo aquí B1 menos Bx sobre 5k que va a ser igual a Bx menos B sub A dividido 10k entonces 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 hay un detalle el voltaje en X o el voltaje B sub A es de 0 voltios el circuito nos lo está nos está mostrando eso entonces finalmente esto nos va a crear nosotros B1 sobre 5k que va a ser igual a menos B sub A sobre 10k seguramente va a ser importante ahora que hagamos I2 igual a I3 más I4 poder deemplazar el valor de B sub A en lo que salga de eso porque es más o menos lo que uno va como deduciendo que se puede presentar entonces en este orden de ideas el voltaje B sub A si yo lo despejo de una buena vez voy a tener que esto es 10k sobre 5k es 2 entonces me va a dar menos 2 veces el voltaje 1 cierto entonces es lo que ya uno tiene ahí listo por ese lado ya lo tenemos todo pues como corresponde muy bien muy bien entonces vamos a mirar ahora I2 igual a I3 más I4 entonces tenemos aquí ya se sabe que el Bx es 0 entonces tenemos esto menos B sub A dividido 10k va a ser igual a I3 entonces tengo aquí B sub A dividido 1k más entonces B sub A menos B sub 2 dividido 2k entonces el asunto es ahora pues separar estos términos de tal manera que uno puede hacer un B sub A a un lado y el B2 al otro lado y ya con base en eso ir mirando a ver que es lo que tenemos que hacer entonces vamos a mirar que pasa de la separación entonces tengo menos B sub A dividido 10k es igual a B sub A sobre 1k más B sub 2 dividido 2k menos más B sub 2 menos B sub A menos B sub 2 dividido 2k menos B sub 2 ¿Cierto? bueno ahí está entonces 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 pues podría ser por lo que se está observando por lo que se está observando allí que el B sub 2 sobre 2k negativo pasa al otro lado a sumar y que el B sub A sobre 10k negativo pasa igual al otro lado a sumar o sea que en ese intercambio se va a tener B sub 2 dividido 2k va a ser B sub A sobre 1k más B sub A sobre 2k más B sub A sobre 10k ¿Listo? eso es lo que se tiene allí entonces el asunto es que finalmente esto va a ser de la siguiente manera B sub 2 dividido 2k va a ser igual a B sub A lo factorizo esto es 1 sobre 1K 1 sobre 1K más 1 sobre 2k más 1 sobre 10k ¿Listo? y sucede que puedo de una vez reemplazar B sub A entonces B sub 2 sobre 2k es igual a menos 2 por B1 que multiplica a 1 sobre 1k más 1 sobre 2k más 1 sobre 10k ¿Listo? entonces entonces en ese orden de ideas lo que podemos decir es que ese 2k que divide al B2 pues pasa a multiplicar pues debo a 10 menos 2 de igual manera que está multiplicando al B1 y lo vamos poco a poco pues como organizando ¿no? entonces ¿qué significa eso? que tengo B2 sobre B1 es igual a pues finalmente esto va a quedar así menos 2 por 2k pues me va a quedar menos 4k que va a multiplicar a 1 sobre 1k más 1 sobre 2k más 1 sobre 10k ¿Listo? Entonces eh incluso nosotros podríamos pensar en hacer la sumatoria que está entre los corchetes y si llego a la sumatoria puedo tener a 10k como mi denominado 10k dividido 1k pues nos va a dar 10 por 1 10 más más los 10k dividido 2k pues nos va a dar 5 por 1 5 y aquí pues tendremos 1 o sea que finalmente esto va a ser así esto tenemos que esto es este k con k se cancela aquí y entonces esto nos va a dar a nosotros 10 más 5 15 16 entonces tengo yo aquí 16 multiplicado por 4 si no negativo acá y 10 ya entonces esas operaciones finalmente vamos a ver cuánto nos da a ver si estamos viendo entonces esto nos va a dar a nosotros menos 6,4 b2 menos b sub 1 finalmente es menos 6,4 y esa es digamos ya la respuesta que encontramos nosotros para ese punto y esa manera que allí la cuestión del detalle es importante ¿no? eh ¿por qué razón? porque pues cuando uno entrega un resultado uno tiene que justificar de dónde salió por ahí yo vi unos casos donde al ser el seguimiento eh pues no vi eso como muy claro o sea era como hacer una operación allí y luego ya como que aparece el resultado entonces es muy importante el detalle ¿no? como por eso siempre no no soy pues por lo menos en el caso de uno de explicar un tema para que haya la claridad pues no soy muy dado a la significación no está acertado paso a paso y en esa misma proporción pues es bueno que también se muestre todo paso a paso bueno bueno entonces tenemos el punto número 2 como les indicaba en esa ocasión mire pues que era todo muy trabajable con tu envase a lo que ya nosotros pues habíamos tenido la oportunidad de realizar el tercer caso también era algo muy similar o sea tener un sistema analizarlo de la mejor manera posible entonces pues como estamos en el propósito de aclarar el procedimiento vamos a mirarlo de igual manera este muestro aquí entonces por aquí está ya el punto número 3 este punto nos pide a nosotros entregar el voltaje de salida de su o creo que bueno permítame si la expresión del voltaje de salida de su o y luego hay una segunda parte donde ya uno hace unos reemplazos y ya entrega el valor como corresponde entonces leamos a ver que que ocurre aquí por ejemplo siguiendo la misma línea yo puedo llamar a esto aquí v sub x y a este nodo de acá v sub y ¿cierto? entonces analizando la parte de arriba pues que observa uno a ver uno observa que esta corriente de aquí que pasa por r sub a tiene siendo la misma corriente que pasa por r sub b entonces finalmente yo puedo ver esto como una sola rama que está siendo alimentada por el voltaje de salida de su ojo yo lo puedo llegar a ver si hay ningún problema con eso o sea que ahí pues finalmente se da como un divisor de tensión incluso bueno algunos también tuvieron la ocasión de decir bueno si yo digo que esto es una corriente 1 y que por acá hay una corriente 2 que es también válido nadie va a decir que no entonces de pronto yo encuentro que la corriente 1 es igual a la corriente 2 ¿cierto? entonces uno podría decir que en este caso cero menos p sub x sobre la resistencia a es igual a v sub x menos el voltaje de salida sobre la resistencia b entonces finalmente uno encuentra que esto es menos p sub x sobre la resistencia a igual a v sub x sobre la resistencia b menos el voltaje de salida sobre la resistencia b muy bien entonces en ese orden de ideas pues intercambiando como posiciones el voltaje de salida que está restando lo puedo pasar al otro lado a sumar y entonces por aquí tengo entonces el px sobre la resistencia b más el px sobre la resistencia a ¿cierto? y entonces la idea es de pronto encontrar aquí una expresión para v sub x es entonces uno tiene aquí uno sobre r a más uno sobre r b y entonces si yo hago la la operación del del corchete pues voy a tener aquí r a más r b dividido r a por r b multiplicado por por bx que es igual a d o sobre r b bueno total el bx viene siendo para nosotros yo tengo aquí d o sobre r b que va a multiplicar a r a por r b dividido r a más r b entonces cancelo aquí cancelo acá entonces bx viene siendo r a por el voltaje de salida dividido r a más r b entonces más extenso ahora si uno lo mira como les indiqué al inicio que yo miro esa rama allí pues puedo plantear un divisor de tensión y donde b sub o sea quien alimenta la rama pues uno inmediatamente dice alisto b sub x viene siendo entonces r a multiplicado por el voltaje de salida todo esto r a más r llegamos a lo mismo más rápido explicándolo pues de esa manera de donde sale la expresión usted puede decir ah no aquí claro aquí o c porque hay un un divisor de tensión entonces se hace esto ya se hace todo y listo siempre se ve el argumento no hay ningún problema pues ya tenemos nosotros el conocimiento de la expresión de b sub x si nos hace falta ahora mirar para el caso pues de b sub y que es lo que finalmente se puede pues presentar ahí entre los aspectos que para nosotros son importantes eh eh tener en cuenta ya bueno bueno entonces en ese orden de ideas tenemos lo siguiente eh viene aquí 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 vemos nosotros que hay tres corrientes cierto que pueden ser distintas o no pueden ser iguales todo depende de lo que finalmente se haga que es aquí hay una corriente por aquí otra corriente por acá y otra corriente por aquí las tres corrientes están entrando al nodo donde se definió b sub y o sea que mmm de una es decir si yo digo por ejemplo que esa es una voy a llamarlas aquí digo una corriente a por aquí digo una corriente d por aquí digo una corriente c entonces yo digo listo mire la corriente a más la corriente b más la corriente c entran ahí cierto y entonces pues aquí hay un detalle y es que estas corrientes acá aquí se igualan aquí igualamos nosotros esas corrientes que pueden decir ustedes que dice la audiencia aquí igualamos nosotros esas corrientes aquí igualamos nosotros esas corrientes ahí pero esa ahí cuánto vale pues yo la puedo igualar a una ahí cierto pero esa ahí finalmente que vale bien ah pero cuánto cuánto repite que no te entendí cero cero amperios cierto cero amperios bien eso es importante tenerlo muy claro o sea porque pues normalmente nosotros estamos en última y aplicando de manera implícita una ley de corrientes de Kirchhoff en lo que está ocurriendo allí de manera implícita entonces desde luego que para nosotros es fundamental es clave tener la claridad del término al cual yo puedo en este caso pues igualar bueno entonces eso está bien por ahí entonces el voltaje no la corriente A entonces va a ser V1 menos V sub Y sobre la resistencia 1 más la corriente 2 o V mejor que será V sub 2 menos V sub Y sobre la resistencia 2 más V sub 3 menos V sub Y sobre la resistencia 3 y igual igual va a ser entonces pues aquí lo que hay que hacer ahora es despejar separar y despejar yo tengo V1 sobre la resistencia 1 menos VY sobre la resistencia 1 más V2 sobre la resistencia 2 menos VY sobre la resistencia 2 más V3 sobre la resistencia 3 menos VY sobre la resistencia 3 igual a 0 ya ya entonces ahí está ahí está ahí está entonces el tema es V1 sobre la resistencia 1 más V2 sobre la resistencia 2 más V3 sobre la resistencia 3 y entonces finalmente esto es aquí voy a tener V sub Y factor de 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3 y hay que encontrar entonces la expresión V sub Y V sub Y queda así V1 sobre la resistencia 1 más V2 sobre la resistencia 2 más V3 sobre la resistencia 3 que divide a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3 y eso es lo que tenemos que tener en cuenta aquí no era válido todavía de reemplazos la primera parte del punto dice encuentre la expresión para V sub Y entonces como no siempre los valores de las resistencias podrán ser los que en la parte B o en la segunda parte de la pregunta se exponen entonces uno lo deja en forma general ¿cierto? entonces eso es muy importante entonces ahí decimos dado que dado que Bx es igual a V sub Y entonces aquí vamos a tener resistencia A dividido eh la resistencia A o la resistencia B por el voltaje de salida entonces igualar eso a B1 sobre la resistencia 1 más B2 sobre la resistencia 2 más B3 sobre la resistencia 3 dividido dividido entonces 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 o la resistencia 3 aquí creo que faltó algo permítame ajá si faltó algo claro se me hacía extraño cuando yo escribí esto ni ninguno dijo nada recordemos que esto es RA más RB y obviamente aquí tiene que verse tiene que verse RA más RB entonces cuando yo hago el despeje esto nos puede quedar así RA más RB dividido de RA que que multiplica que multiplica entonces a voltaje 1 sobre resistencia 1 más voltaje 2 sobre resistencia 2 más voltaje 3 sobre resistencia 3 que divide a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3 ahí está listo y esa es la expresión entonces ya con esa información pues podremos ya tener nosotros la posibilidad de 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 mirar ahora sí al reemplazar entonces que es lo que tenemos que tener pues en cuenta eso es finalmente lo que cuenta para nosotros bueno entonces veamos los valores son los siguientes para la parte B la resistencia A es de 2.2K la resistencia viene resistencia B o resistencia B bueno resistencia A igual a 2.2K resistencia B igual a 10K y pues lo que viene siendo la resistencia A va a ser igual a la resistencia A va a ser igual a la resistencia A va a ser igual a la resistencia A en este caso y tiene un valor de 3.3K y el voltaje 1 pues va a ser un voltio voltaje 2 2 voltios voltaje 3 3 voltios entonces cuando ya uno reemplaza esos datos y hace pues las operaciones con todo el cuidado del caso esto nos da aproximadamente 11 coma cero noventa y un voltios de esa forma es si 11 coma cero noventa y un voltios listo es lo que tenemos pues nosotros ahí 11 coma bien incluso permítame yo borro porque es que como raro entonces para que toda la audiencia internacional que va a ver esto cuando ya se monte a la red pues por lo menos no quede con la duda 11 coma cero noventa y un voltios bueno listo interesante cierto bueno muy bien entonces teniendo ya presente eso ahí ya tenemos prácticamente que el 80% de la evaluación que eran esos 3 puntos primero y segundo cada uno el 25% el segundo que era este el 30% y ya el resto eran unas preguntas allí para marcar falso o verdadero según correspondiera y y ya la otra pues marca la respuesta aquí era un examen realmente muy sencillo muy trabajable y ya vamos a mirar los resultados entonces terminemos con lo de las preguntas voy a leer aquí punto número 4 margen falso o verdadero según corresponda un amplificador operacional ideal tiene una impedancia de entrada infinita verdadero muy sencillo un amplificador operacional ideal tiene una impedancia de salida muy alta falso nada que ver c c el amplificador operacional puede operar tanto en modo diferencial como en modo común verdadero son modos de operación pues que en su momento nosotros estudiamos d rechazo en modo común significa que una señal que aparece en ambas entradas efectivamente se cancela pues de eso se trata entonces el propósito verdadero y la razón de rechazo en modo común significa referencia de rechazo en modo común o sea CMRR significa referencia de rechazo en modo común lo cual es falso significa razón de rechazo en modo común la cosa es la razón y otra cosa es la referencia sencillo no nada nada del otro mundo como es el dicho pues popular todo eso nosotros lo estudiamos el siguiente punto ya era en las siguientes preguntas marque la respuesta correcta entonces hay una parte que dice un amplificador operacional es un circuito integrado tiene entonces la respuesta es C dos entradas y una salida la siguiente la número 6 dice cuál de las siguientes características no necesariamente se aplica a un amplificador operacional entonces se habla de una baja potencia que era la que realmente no se aplica allí esa era la respuesta el punto B punto 7 dice un amplificador diferencial entre las respuestas dice respuestas A y C y A dice es parte de un amplificador operacional lo cual es cierto y dice tiene una entrada una salida pues sí es digamos ah no tiene una entrada una salida no tiene las dos entradas sí esa es la respuesta A y C que son las que no son las correctas en este caso pero una entrada y una salida realmente no no corresponde la número 8 dice cuando un amplificador operacional opera en el modo diferencial por una terminal entonces una entrada está conectada a tierra y una señal está aplicada a la otra lo cual es cierto y en la número 9 en el modo diferencial por dos terminales la ganancia es 1 modo diferencial por dos terminales la ganancia es 1 perdón la ganancia es 1 o no se aplica una señal entre las dos entradas en el modo diferencial por dos terminales entonces se aplica una señal entre las dos entradas la ganancia es 1 y pues no propiamente las salidas son de amplitudes diferentes solo se utiliza un voltaje de fuente entonces pues pues uno ya puede decir que sí más aceptado es decir se aplica una señal entre las dos entradas entonces esas eran las respuestas incluso el 9 no algunas no las marcaron pues no tuvieron presente de pronto como deducirlo pero digamos que esa era la más acertada allí bueno entonces ¿qué pasa con eso? los resultados serían los siguientes ya luego de conocer con el análisis mire que nos tomó una hora o sea que haber dado todo eso todo eso que dijo una exageración realmente ya para el próximo hay que darles una hora y para de contar y 20 preguntas ¿ya? para que no tengan tanto tiempo de ocio ya el próximo será Dios mediante en presencia de modo presencial ¿no? ya ustedes están enterados de eso me imagino entonces veamos aquí yo tuve finalmente la recepción de haber 3 4 5 5 6 7 8 9 10 personas 10 envíos hubo todos los envíos fueron al Moodle como correspondían eh hubo un solo caso que es lo que yo estaba indicando ahora que hay que mirar tengo que volver a revisar la el listado si fue que el compañero ya no está con nosotros y no me ha dado cuenta Anderson Carvajal López porque incluso es uno de los nombres que no necesariamente yo veo cuando nos conectamos hace ya un buen rato o no sé si es que ha sido desde el primer momento él se retiró creo se retiró ¿cierto? si tú ya se retiró si hablamos el profesor ese día en la práctica de laboratorio con usted si el profesor Bravo nos dijo a nosotros entonces pues él ya se retiró creo perfecto sí sí bueno entonces lo importante es que se recibió de los que somos de los que somos entonces veamos entonces vea Juan Felipe Mera Cartona voy a leer porcentualmente lo que sacó en cada pregunta luego comparto el total y la nota final entonces tenemos 20 la primera 20 segunda 25 tercera 23 cuarta 6 quinta 2 sexta 2 7 2 8 2 9 2 eso a 84% o sea que con un 84% pues tiene una nota de 4.2 Ángelo José Sánchez González Ángelo José Sánchez González la primera 25 segunda 20 tercera 15 cuarta 10 quinta 2 sexta 2 séptima 2 octava 2 novena 2 80% estamos hablando de una nota de 4 María José Menezes Fuentes tenemos primera 25 segunda 25 tenemos primera 25 segunda 25 tercera 30 cuarta 8 quinta 2 sexta 2 séptima 2 octava 2 novena 0 88% eso nos da una nota de 4.4 María José Menezes Fuentes tenemos primera 25 segunda 20 tercera 15 cuarta 10 quinta 2 sexta 2 séptima 2 octava 2 novena 2 un 80% para una nota de 4.0 Darren Alejandro Jojoa Gómez primera 25 segunda 20 tercera 15 cuarta 10 quinta 2 sexta 2 séptima 2 octava 2 novena 2 tenemos 80% para una nota de 4.0 Johan Steven Hernández Rodríguez tenemos primera 10 segunda 25 tercera 10 cuarta 8 quinta 2 sexta 2 séptima 2 octava 2 novena 2 63% para una nota de 3.2 Fernando José Domínguez Borán tenemos primera 25 segunda 25 tercera 30 cuarta 10 quinta 2 sexta 2 séptima 2 octava 2 novena 2 100% 5.0 Juan Pablo Lezarazo López primera 25 segunda 25 tercera 25 cuarta 10 quinta 2 sexta 2 séptima 2 octava 2 novena 2 25 novena y miembros cu потерía el 20% en total un año de baúl una nota de la nota de 2 home ganó en el 3 colocar en este momento tercera veinte, cuarta diez, quinta dos, sexta dos séptima dos, octava dos, novena cero ochenta ocho por ciento cuatro punto cuatro, o sea que estamos diciendo que la gran mayoría tuvo notas sobre cuatro, son casos que no aplican para opcional que haría yo solamente pendiente del caso que tengo aquí de Johan Estíban Hernández Rodríguez y Kevin Fabián González Quintero, que estimo yo son los casos que los tienen pertinentes pues presentarían el opcional sino que ese examen si sería conveniente hacerlo en los horarios que quiero decir de pronto uniéndolo con los opcionales que yo haría por lo menos para el caso de los compañeros que tengo de sistema automático de control la mayoría pues va a ser opcional porque es que pues hace es decir somos somos pocos la gran mayoría tuvo pues un buen resultado que no se puede negar y pues pues yo preferiría uy ¿qué pasó? por acá está entrando un ruido tremendo por aquí entonces el asunto es que entre los aspectos pues me parecería a mí mejor pues por lo menos en ocho días que podríamos fijar para los interesados el opcional pues sería pues en la tarde que nos toca a nosotros pues yo prefiero a la clase común y corriente es lo que vamos ¿no? entonces yo por eso es que digo que de pronto es conveniente mirar otro espacio donde podamos coincidir donde yo dejaré alternativas puede ser digamos en la mañana de lunes o en la mañana de martes lo que pasa es que yo esperaría tengo que revisar que los implicados o involucrados aquí no estén conmigo en esas otras clases espero que no sea el caso para para vernos en ese espacio ¿sí? porque ante ese caso pues perder una sesión solamente por una o dos personas es como complicado a veces cuando es al contrario pues ahí sí ni modo pues ya es manda la mayoría pero pues es una es un pensamiento que yo tengo de hecho ya lo he hecho en otro momento donde de pronto se ha dado una situación similar que yo digo pues están de acuerdo entonces lo hemos fijado así no ha habido ningún problema entonces es como una opinión que tengo al respecto ¿no? esta es la situación entonces ya es que harías atento pues de lo que se pueda manifestar allí bueno entonces mire era pues como puedo decir muy trabajable la verdad pues que puedo extenderle las felicitaciones son unas felicitaciones no totales sino parciales porque desde que estamos nosotros trabajando en esta modalidad pues no es lo mismo cuando uno está después de la aula de clase ¿cierto? primero yo mil veces la aula de clase de hecho hablando con el profesor Fernando en la sesión pues sesión anterior no en la semana anterior entonces tú sé de que me comentaba él que ya hay un visto bueno para que nosotros retomemos a la presencialidad se supone que este es un salón o un grupo pequeño ¿no? no llegamos ni siquiera a 15 personas incluyendo al profesor y eso facilita las condiciones de digamos bioseguridad para que los salones que nos hayan dispuesto para tal efecto tengan pues la separación conveniente entre sillas y podamos trabajar allá eso es lo que él me comentaba lo cual a mí me parece pues una buena noticia me imagino que ustedes van a empezar ya desde esta semana pues con otras asignaturas yo esta semana yo pues como todavía no he tenido la oportunidad de hablar con los grupos que tengo el día martes con el grupo que tengo el martes pues mañana yo me veré en línea con ellos pero el asunto es que ya está pues que todo dicho para que así sea para que podamos pues tomar la iniciativa y empezar la próxima semana a vernos en la serie al parecer no es con todos los grupos parece ser que los grupos que son muy numerosos tienen esa restricción pues precisamente por lo que todavía tenemos que tener separación entre las sillas entonces de pronto no aplica para todos pero nosotros que somos grupos pequeños y nos acogen la medida así que yo quiero hablar con el profesor Fernando porque estaba comentando esta mañana con los compañeros que tuve en los sistemas de control que hay una situación por lo menos en Buga donde es una clase que doy todos los lunes después de que me dio con ustedes en la tarde esa clase la estamos dando de manera presencial pues no todos los lunes pero sí cada dos semanas entonces hace ocho días que trabajé con ustedes en la tarde pues a mi regreso o sea regresé mi regreso bueno mi regreso es mal dicho porque yo vivo en Cali pero entonces me desplacé a Buga y y entonces estuve con ellos pues una práctica que hacemos cada dos semanas así que hoy calendario entonces hacemos clase de P.A.T. y clase presencial cada dos semanas entonces hoy hoy nos toca P.A.T. después de verme con ustedes ya no nos volvemos a ver allá y así sucesivamente hasta que terminemos entonces yo estaba analizando la situación y es que tengo la inquietud porque no sé si es un modo alternancia o un modo ya total porque la inquietud que tengo es que cuando por ejemplo supongamos que con ustedes vamos a trabajar cada lunes que a mí me encantaría obviamente presencial entonces va a haber un lunes cada dos semanas donde la inquietud es que el alcanzar a llegar a la a la clase bueno hay que llegar y a hay que mirar eso los tiempos para no tener que la clase se me afecte porque una cosa es cuando uno pues es presencial 100% como los años anteriores antes de o antes de digamos de marzo o mediados de marzo del 2020 hacia atrás y otra cuando de pronto está de la alternancia la que escucho hablar y por esas situaciones de espacio tiempo entonces como las tareas son muy pegadas entonces pues para no alcanzar a a a incluso hace ocho días con el grupo de la mañana yo les pedí el favor que nos diéramos una hora antes porque cuando yo estuve la primera vez en la sede cuando nos vimos en el primer laboratorio yo observé estuve muy pendiente y no vi las condiciones de conectividad dentro del espacio físico de la sede y esta semana que pasó me lo corroboraron que en efecto hay gente que ha tratado han perdido el tiempo entonces pues si yo tengo una buena conexión en casa pues no puedo poner en riesgo eso ¿cierto? entonces por eso yo traje con estos grupos en temprano y hasta casi las once pues trabajé hasta las diez algo cumpliendo el tiempo pues que normalmente siempre damos para poder entonces ya verme con ustedes a tiempo entonces yo les confirmo bien esa parte sin embargo si está claro que nuestro día nos veremos allá a la una de la tarde salón no sé cuál salón nos van a asignar no tengo la menor idea porque incluso yo tengo que revisar el profesor Fernando me lo hizo pues en una llamada que tuvimos eso es la la determinación pues que ya tomaron pero soy desconocedor de realmente que salón tenemos asignado y la verdad no he revisado atentamente si tal vez por correo ya llegó algo soy honesto en eso no puedo decir que ya llegó un correo o que no ha llegado porque no he hecho una revisión pues exhaustiva del tema como he estado pues calificando y la semana pasada me cogió el tema de revisar los hacer los comentarios para los que están pues en control a mí particularmente me faltan los comentarios de los que están en el circuito integrado tengo que hacer esto esta semana eso a mí me ha retrasado y estoy igual calificando pues estos exámenes entonces estoy solamente entretenido en eso solo modo calificación de mirar otras cosas entonces pues yo igual como todos fuimos en el grupo de circuitos integrados que se abrió en su momento ahí pues estaremos nosotros comunicándonos para finalmente la determinación y todo pues poder proceder pero pues esa es la determinación la recomendación que hace profesor Fernando es que aquellos que por alguna razón tengan que estar en la mañana tengan que estar en la tarde que lleven pues en lo posible lo que nosotros popularmente denominamos el quiamba ¿sí? porque de momento y seguramente ustedes lo han notado no hay cafetería no hay no hay servicio establecido de hecho cuando he estado en la sede los dos lunes que ya han pasado pues me he quedado muy pensadido por la situación de estas personas que uno distingue desde hace muchos años en la universidad porque es cierto que muchas cosas se han reactivado para efectos pues de bendición de todos pero pensando en el caso de ellos que pues tenían ahí su su actividad dentro de la institución pues me parece una situación pues obviamente muy crítica porque esto empezó en marzo del 2020 a marzo del 2021 es un año completo y tendencia pasó a abril mayo junio julio agosto septiembre octubre imagínense ya son realmente 19 meses y 20 meses pues con este mes y el año va a terminar y pues no creo que en lo que resta del año ya sabiendo que es noviembre que nos quedan dos meses pues esto vaya a cambiar ya algún cambio ya será para el próximo año entonces si es una situación un poquito compleja que ojalá pues que ellos hayan logrado encontrar la manera de solventar esa situación que es muy crítica entonces esa es la información que tengo para que ustedes pues tengan presente y como ya les he dicho pues lo que haya que ampliar y demás pues estaremos muy pendientes del tema y a mensajes de beso o en el chat dentro de lo que uno hace habitualmente con ustedes pues al comunicarnos y demás bueno ¿qué sigue para nosotros ahora? hay un tema que yo quiero abordar ya desde hoy y una parte que ya había hecho la introducción la otra vez pues ya lo abordaré después de esto porque en su momento habíamos terminado todo lo referente pues a el amplificador de instrumentación y por ahí había empezado con la introducción a filtros activos pero esa la veremos después de este tema porque este tema sí me parece que es como importante empezar a abordarlo una buena vez que seguramente vamos a terminar la próxima semana pues con ellos ¿cierto? entonces aquí hay un material ese material no es de mi autoría incluso permítame yo les digo lo siguiente Juan Pablo Lizarazo acaba de levantar la mano te escuchamos Juan Pablo Profe yo quería hacer una pregunta acerca del proyecto ¿ahí me escucha? estoy escuchando profe es que ustedes los profesores que recibieron el proyecto la entrega de la calificación del anteproyecto ¿esa cuándo la recibiríamos? pues yo tengo esta semana que ponerme en la tarea de leer esas entregas porque como dije hace un instante eso es lo que tengo pendiente la semana pasada yo tenía pendiente la lectura del grupo que tengo en sistemas de control y entonces los profesores se reunieron el fin el fin de semana anterior no este que acabamos de terminar sino o que estamos terminando pues por el puente sino el anterior ellos se reunieron y analizaron eso pero yo no yo no me podía reunir con ellos la verdad yo no podía hacer esa gestión entonces cuando ellos emitieron su concepto faltaba yo entonces tuve que obviamente pues ponerme al día emití el concepto para que se les pueda entregar para los respectivos grupos las observaciones yo esta semana ya hago las mías para esta asignatura ustedes vieron que en el grupo yo solicité que me colaboraran enviándome todo eso porque incluso cuando yo ya descargué los archivos yo sí observé de que por lo menos para esta clase solamente me había llegado un documento no me había llegado de nadie más entonces creo que ya con el favor que solicité por Telegram la semana anterior diría yo que ya tengo que tener todos los documentos sino que no he hecho pues los tengo ahí no he hecho la clasificación para conocer si en efecto está eso yo ya esta semana pues hago esa labor porque tengo que comunicarme con los profes a ver que el concepto tiene para que ustedes ya les llegue pues la información entonces yo ya como te digo y para todos ustedes que es algo obviamente relevante para tener en cuenta yo ya lo hago y yo esperaría que ojalá esta semana les pueda llegar confiando pues que ya los demás las tengan sino que nos hemos retrasado por diferentes factores por lo menos en el miedo particular ha sido no por por ocio porque ustedes ven que incluso ya estarían los citos los días festivos este segundo puente que nos vemos en línea y así seguramente será el que viene en dos semanas sino que hoy si yo me levanté con un espíritu un poquito ya más distinto y bueno vamos a a decirles a ellos que trabajemos hasta una hora antes que me parece lo justo hoy terminaríamos tipo nosotros terminamos normalmente a las cinco después de tipo cuatro me parece que está bien por hoy pero yo igual sigo trabajando acá entonces yo hago eso esta semana y como te digo y para todos pues confiando que ustedes puedan recibir esa observación en esta semana porque yo sé que eso es no solamente es prioritario sino que ya es de carácter urgente que ustedes tengan la información entonces esa es la situación Jonathan para que lo tengas presente bueno profe es que yo también quería como no sé hacerle una pregunta es que la próxima entrega ya la entrega es para el cinco de este mes o sea esta semana y nosotros pues todavía como que estamos con muchas dudas acerca del proyecto ya vimos que nos faltan como todavía no sé como más acompañar yo me atrevería me atrevería yo a decir es una opinión personal que tengo que puede ser a raíz de esa demora diría yo que de pronto surja una lo que pasa es que eso no depende de mí eso ya se tiene que hablar con todos los profesores porque como ha habido una demora allí pero yo me atrevería a decir que eso puede generar tal vez que como ustedes no han recibido las observaciones entonces de pronto se dilate un poquito la segunda entrega o de pronto una semana más teniendo en cuenta que esas observaciones puedan llegar esta semana pero te digo o sea eso no pues eso es algo pues que ya hay que admirar porque si si se ha dado eso es que no solamente el tiempo ha avanzado rápido como siempre sino que yo me imagino que en los otros casos tiene que haber algo muy similar por diferentes factores que ha hecho pues que la la situación se ha dilatado un poco de todas maneras yo si quiero de pronto no lo digo que vaya a ser hoy sino tener una sesión ya dentro de la clase para ya conocer bien el estado pues de cada grupo como está yo creo que lo podríamos hacer en ocho días para que ustedes puedan llevar digamos sus inquietudes y entonces mirarlo pues desde el punto de vista de la asignatura que hay que tener en cuenta que lo que tienen porque si soy consciente que por lo menos yo no lo he hecho con ustedes directamente entonces si me gustaría que lo tengan en cuenta para la próxima semana sin embargo como si no lo hacemos no hay ningún problema puede ser que le dediquemos una hora dos horas más o menos la mitad puede ser para que ustedes lleguen de pronto sus inquietudes y podamos mirarlas y aprovechando pues el factor de que al menos tenemos la ventaja de que nos vamos a ver entonces me parece que eso es muy chévere si ustedes pueden llevar sus equipos para mostrar algo allí pues hacerlo obviamente dándose a ustedes la seguridad de que de que puedan pues no tener ningún problema porque como yo sé que no estamos en una es decir yo pues en esos días que he ido pues el barrio lo he visto normal pues en su movimiento normal pero yo no sé qué tan cómodo usted como cómo ha sido lo habitual por transporte y todas estas cosas yo por lo menos el transporte se ha afectado un poco ¿cierto? me he dado cuenta pues por personas que habitualmente pues viajan incluso más que todos los horarios ¿no? en la noche a veces es un poquito complejo encontrar transporte a ciertos puntos entonces o si no ustedes lo pueden yo puedo generar como esta semana yo tengo que ponerme al día en el en el en el en el en el en el con ustedes en el campus actualizando de pronto las las entregas de laboratorio y todo y subiendo las que no he subido a los los enlaces respectivos para que ustedes puedan montarlas ahí porque si he recibido algunos por correo pero me gustaría que todo eso lo recesionemos por Moodle sino que yo sé que es culpa mía que todavía no se han generado los enlaces en algunos casos yo los genero laboratorio 1 laboratorio 2 que ya nosotros hemos hecho de pronto voy a entregar algunos talleres que de pronto si ya cerraron pueden aprenderlo un poquito más para que todo esté allí porque yo ya en este mes ya empiezo a calificar todo eso ya en forma porque mire que nos queda este mes y nos queda diciembre y cuando llegue navidad que ya llega dentro de poco porque pues ya llegó noviembre pues ustedes saben que eso es ya de aquí claro eso es rapidísimo entonces obviamente como se supone que esas notas tenemos que tenerlas antes de que termine el año ya montadas al sistema ni siquiera es para enero ni nada sino eso fue lo que nos dijeron a no ser que ya después eso lo muevan un poco pero pues yo no me puedo atender a eso entonces desde luego que todas las notas tenemos que irlas teniendo ya pues ya casi que listas para yo presentarles mi planilla personal cómo va quedando que yo siempre manejo una planilla personal y ustedes vayan ya conociendo pues su normal transcurrir allí entonces miren yo esta semana pues hago eso como lo digo en ocho días que nos veamos entonces podemos iniciar revisando pues cómo están ustedes con esos trabajos qué dificultades han tenido dónde les ha hecho falta todo eso y ojalá confiendo que ya por lo menos estas observaciones ya puedan estar lo mío es solamente que llegue por ejemplo el miércoles que el miércoles yo ya tengo un espaciosito para poder ya finalmente revisar la información que ustedes tienen hacer mis observaciones que entonces ya pues las tener listas para ayudar por lo menos con los otros profesores a ver si ya las tienen para que eso ya les pueda llegar y eso es entonces yo qué diría a ustedes de pronto si alguno de los compañeros es consciente que tal vez por ejemplo pues ahí en Telegram se ve quién me hizo el favor de enviarlo y de pronto quién no entonces de pronto el que vea que no no importa si ya me lo había enviado por correo vuélvamelo a enviar de todas maneras me ayuda mucho porque cuando finalmente fue la fecha sí recuerdo que solamente yo había recibido de un grupo entonces sino que como eso se me fue dilatando 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 entonces hasta la semana pasada fue que yo ya fue que solicité el favor por el grupo de sistemas de control y el otro grupo que tenemos nosotros de circuitos integrados listo entonces eso es y lo hacemos de esa manera pues para que de pronto ya ustedes puedan ir sintiendo ya obviamente un mayor acompañamiento y de todas maneras pues la cosa vaya teniendo pues como otra cara listo entonces así quedamos ah bueno profe profe y luego el laboratorio uno esa usted ya la deben de tener lista cierto claro claro no yo genero el link para que ustedes la puedan subir allí ya listo muchas gracias listo con mucho gusto bueno entonces aquí hay un detalle de lo que nosotros vamos a revisar y voy a ir explicando y este es un punto muy importante que obviamente pues va a ser útil para los proyectos de ustedes en lo que usted ha podido ver pues uno con un amplificador operacional pues son muchas de las cosas las que uno puede concebir cierto por las características que tiene el amplificador operacional el hecho miren miren todo lo que miren miren todo lo que es el potencial del operacional tiene puedo hablar de un amplificador puedo hablar de un amplificador inversor no inversor un sumador inversor puedo hablar de un restador vimos circuitos para integrar señales vimos circuitos para derivar señales ¿sí? y esos son circuitos que trabajan muy bien hemos visto el tema de los comparadores ¿sí? hemos visto algunas aplicaciones de los comparadores vimos nosotros que en el tema de los comparadores tenemos la posibilidad de que el amplificador operacional al estar en estado de lazo abierto pues sea útil finalmente hay uno de la utilidad pues que tiene el amplificador operacional que me parece que eso es algo muy importante hemos trabajado nosotros ya el amplificador de instrumentación lo analizamos vimos pues sus características el porqué de utilizar los tres amplificadores operacionales para conformar un solo amplificador denominado de instrumentación y que al ser un amplificador de instrumentación entonces es utilizado en actividades de instrumentación cuando uno habla de la instrumentación por lo menos en este caso lo que tiene que ver con la instrumentación electrónica hay que tener muy presente que es el hecho de que pues por lo menos yo tengo un circuito que me permite a mí conocer el valor de variables físicas entonces cuando yo hablo de variables físicas que vienen siendo variables ya de tipo meramente industrial pues uno va a tener en cuenta que hablamos de lo que son pues para temperatura hablamos de pronto para flujo caudal velocidad ¿cierto? entonces eso para uno conocer los valores de esas variables lo normal es poder tener muy presente lo que tiene que ver ya con la parte de qué del hecho de por ejemplo considerar pues mirarlas cómo es que yo voy a tener los sensores tengo que traer con unos captadores unos sensores sí o sí y dentro de eso entonces tener la posibilidad de que al censar una variable uno pueda reconocer un valor y al reconocer ese valor pues lo que me está indicando yo pueda tener la tranquilidad de que si es una temperatura corresponde realmente a la temperatura que es y si se trata de otro tipo de variable una velocidad pues que de igual manera corresponde a lo que es entonces los circuitos denominados acondicionadores de señales cuya sigla es el CAS son muy importantes ¿cierto? un circuito acondicionador de señales realmente es muy importante para la labor que se va a hacer pues dentro de un proceso en este caso con los circuitos operacionales para poderlo pues incluir dentro del sistema y que eso de pronto sirva para controlar esa variable que se está midiendo o que solamente sirva como un visualizador o lo que corresponda pero eso es muy importante para tenerlo pues presente entonces aquí vamos a trabajar yo creo que hoy alcanzamos a trabajar hasta la parte de unas RTD porque dentro del tiempo que tengo pues concebido para eso creo que se cumple a cabalidad para ese aspecto y entonces pues aquí hay una definición que dice lo siguiente dice un sistema de medición es aquel conjunto de elementos que forma un instrumento capaz de convertir una variable física en una señal o indicación a ser interpretada por el hombre con mayor facilidad luego dice se puede decir que un sistema instrumentado es una extensión de la habilidad del ser humano para medir y controlar su entorno entonces cuando ustedes ven pues que hay un indicador y hay una temperatura allí cuando ustedes ven por ejemplo en un vehículo que tiene una la posibilidad de conocer a aquellos que están dando cuando uno tiene la posibilidad en la industria de poder por lo menos mirar lo que son valores de flujo valores de presión valores de pH valores de un nivel en algún tanque que tanto está vacío que tanto está lleno en todo eso es porque detrás de eso hay un circuito de instrumentación que ese es el nombre pues que se le da y esa palabra está asociada pues directamente al hecho de que pues en un momento ya tuvieron que utilizar instrumentos que nos permitieran a nosotros mediante visualizadores de aguja o análogos o de pronto ahora pues que ya desde hace un buen tiempo están con display de ciertos segmentos de display de cristal líquido o los otros que han salido pues con leds y demás y aún no pueda conocer esas cantidades entonces un sistema de medición como se observa ahí en la imagen pues está conformado por el sistema pues que se va a medir donde está pues el proceso por decir de alguna manera donde se está dando pues el fenómeno que se quiere pues reconocer luego viene pues el sensor hay sensores de todos los tipos hay sensores análogos digitales pues aquí uno hablaría de tipo análogo para poder reconocer de acuerdo al intercambio que el presente en qué condición está pues la variable que se está sensando que se está queriendo medir y dentro de esos sensores pues tenemos que algunos tienen en principio o sea directamente el valor que se está sensando puede ser un cambio de resistencia en ovnius otros pueden ya venir listos para que sea digamos en voltios o incluso hasta en corriente de igual manera se puede llegar a tener el asunto que para nosotros viene siendo pues algo importante es el hecho de que dentro de lo que ya nosotros consideramos entonces ese sensor pues ya uno mira las características que tiene hay que estudiarlo hay que entenderlo hay que comprenderlo muchas veces es necesario mirar pues algunos manuales ¿cierto? unas tablas por lo menos con la RTD o sucede así ahora nos vamos a dar cuenta de eso un poco para que ustedes lo tengan en cuenta hay algunos que ya vienen listos cuando de fábrica cuando uno los compra que vienen ahí mismo con el acondicionador o sea que solamente es conecte el sensor al punto donde usted quiere pues medir y entonces ya uno recibe ya un valor allí de voltaje pues que normalmente se utiliza para que nos visualice y eso ya corresponde al valor de la unidad que tenga pues la variable sea temperatura sea velocidad sea incluso hasta posición sea nivel pues ya viene listo algunos ya vienen con eso pero no siempre ocurre entonces para uno va a ser importante tener en cuenta ese aspecto que permita entonces cuando eso no ocurra saber que lo que uno puede hacer allí en ese tipo de situaciones entonces lo que uno se encuentra es que el amplificador operacional entra pues como apoyar todo eso para uno de pronto antes de tener una etapa de visualización entonces poder entregar el valor que corresponde y con eso la claridad pues de cuántos son los cambios dentro de la variable que se está censando entonces desde luego que al tener ahí el sensor viene siendo necesario pues incluir el acondicionador y ya de pronto el acondicionador pues mire que ahí hablamos de un controlador y eso pues de pronto no siempre hay un controlador pero sí puede estar en el indicador después del acondicionador pero ese controlador ahí lo podremos ver nosotros un poco como el bloque que nos va a tomar la señal que viene del acondicionamiento y entonces nos va a aumentar un poco pues la magnitud porque a veces sí puede ocurrir que esos son valores muy pequeños en voltios milivoltios en especial entonces de pronto sí es bueno como fortalecer esa señal y ahí sí ya llevarla a un indicador por medio de un convertidor analógico a digital que es que normalmente lo que suele ocurrir ¿no? pues lo regular eso es lo que se presenta y ya con base en eso es que ya uno pues hace todo el proceso todo el procedimiento para llevar a cabo pues la 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 instrumentación que se requiere ¿listo? eso es muy importante pues ustedes la idea es que lo puedan entender de la mejor manera posible entonces incluso aprovechando eso pues yo lo he visto en los dos hay momentos que hemos trabajado en el laboratorio me parece que pues por lo menos a las ocho días me pareció muy muy importante la actividad realizada eh porque ya por lo menos pues ustedes se han visto afectados por lo que ocurrió en este último tiempo porque pues obviamente que el tema de las prácticas pues no era lo mismo o no se podía entonces es muy crítico pero ya por lo menos en esta segunda ocasión ya uno observa un dinamismo distinto allí y es bueno pues incluso yo ya estoy mirando como para cuando llegue el momento de la tercera esa se demora un poquito eh que es lo que vamos a hacer para que incluso ya con eso tengamos pues como lo que podemos decir un remate de temporada de las prácticas en esta asignatura que sea pues con algo que uno vea aquí como que tenga relación incluso con este tema que estamos tratando a cualquier ya en su momento ya les pude manifestar como va a ser entonces eh por aquí hay una definición que dice que un transductor es un dispositivo capaz de transformar o convertir un determinado tipo de energía de entrada como por ejemplo calórica lumínica acústica presión movimiento o caudal etcétera en otra de diferente tipo a la salida ¿sí? Entonces eh incluso previo a eso decía hay una línea que no leí que no consideré pero pues que ya la han visto que los sistemas de mediciones componen el elemento fundamental de los sistemas de control eso es muy cierto porque pues un sistema cuando va a controlar algo sea que el control sea de manera regulada o sea que se hable de un control secuencial pues finalmente uno requiere tener una medición sobre todo cuando es regulada ¿sí? entonces esos esos medidores o sistemas de medición son obviamente claros son fundamentales para lo que finalmente pues se va a requerir entonces eso es muy importante pues tenerlo en cuenta ¿no? eso pues dentro de todos los procesos entonces mire volviendo al tema del transductor nadie nos dice que el transductor se encarga pues de terminar o convertir un determinado tipo de energía de entrada en otro distinto a la salida entonces si yo tengo pues que hay calor luminosidad está la parte de la presión la velocidad la temperatura entonces pues normalmente lo que uno busca es que eso al convertirlo me lo entreguen unas unidades donde nosotros lo podamos pues manipular lo podamos procesar lo podamos acondicionar para que de punto de vista electrónico uno pueda visualizar por lo menos qué datos entienden ¿sí? entonces en ese orden de ideas pues se podría concluir que ese transductor es un dispositivo que convierte un tipo de energía ¿y cómo lo logra uno comprender? bueno los que tienen moto que ya he pudo ver que la mayoría llegaba en moto en su tiempo la gente llegaba a pie o llegaba en bicicleta pero pues son otros tiempos esto va cambiando y eso me parece que está bien entonces ya ustedes ven ahí cuando miran en los indicadores del vehículo en el que se transportan a qué velocidad van entonces hay un sensor obviamente que tiene la posibilidad de que ya pues puede dentro de la forma en que está conseguido entregarnos esa velocidad pero para esa velocidad hay todo un proceso un proceso de por lo menos tomar la señal acondicionarla aprovechar de que ahí la ha trasladado a otro tipo de energía entonces la electrónica toma eso lo procesa y finalmente lo puede visualizar y eso es algo muy interesante cuando uno logra ver eso al 100% todas esas pasas que se van dando qué sucede con el transductor pues aquí dice que es un dispositivo usado principalmente en la industria en la medicina en la agricultura en la robótica aeronáutica bueno en todos los campos habidos y por haber se utilizan esos transductores en todo y entonces para qué se utilizan pues para obtener la información de entornos físicos entornos químicos otro tipo de entorno de cual manera que sea interés en especial ahora que nosotros estamos en el tiempo donde por ejemplo lo que tiene que ver con el manejo de los datos es fundamental entonces a todos todo se mide y todo se analiza entonces tener dispositivos que ayuden en eso pues si antes era relevante hoy con mayor razón así que el asunto es que se obtiene esa información de entornos físicos químicos u otros y se consiguen las señales de impulsos eléctricos o viceversa para pues finalmente de acuerdo a lo que se lea dar un estímulo para que pues para que esto funcione como conviene y pues se logre el propósito de saber el estado pues de una variable en particular bueno aquí dice que un traductor o los traductores siempre consumen algo de energía por lo que la señal medida resulta delitar entonces dice aquí como unos casos de ejemplo para ir teniendo pues presente eso dice un micrófono es un traductor electroacústico que convierte la energía acústica entre paréntesis vibraciones sonoras oscilaciones en la presión del aire en energía eléctrica que dice son variaciones de voltaje y luego dice que un altavoz también es un traductor electroacústico pero sigue el camino contrario entonces dice un altavoz transforma la corriente eléctrica en vibraciones pues sonoras entonces aquí vamos encontrando pues diferentes tipos entonces dice otro tipo de traductores son los termoeléctricos electromagnétricos electromecánicos electrotímicos fotoeléctricos magnetoestrictivos piezoeléctricos y dice entonces agregando complementando lo que ya se ha dicho que un sensor es un dispositivo capaz de transformar magnitudes físicas o químicas llamadas variables de instrumentación en magnitudes eléctricas las variables de instrumentación nos indica que depende del tipo de sensor pueden ser por ejemplo como ya se han dicho temperatura intensidad lumínica distancia aceleración inclinación desplazamiento presión fuerza torsión humedad pH y otras tantas entonces dice que es un dispositivo pues cuando ya habla pues uno del sensor y ya el sistema de acondicionamiento con todo lo que aparte se va a llevar el cual a partir de la energía del medio donde se mide da una señal de salida transducible que es función de la variable medida luego indica que un sensor es un traductor que se utiliza para una variable física de interés hay sensores que no solo sirven para medir la variable sino también para convertirla mediante circuitos electrónicos en una señal estándar entonces en ese caso pues a nivel industrial se manejan pues transmisores que son alrededor de 4 a 20 miliamperios es muy normal también puede haber de 0 a 20 miliamperios de hecho también habla de 1 a 5 voltios entonces para uno lograr que dentro de un sensado se tenga eso pues eso se logra con un circuito condicional digamos de señal con el famoso CAS y eso es lo que pues vamos a buscar conocer entonces esto esto de definir el T4 20 miliamperios de 1 corresponda es para tener una relación lineal con los cambios de la variable sensada dentro de un rango para fin y ante control de dicha variable en un proceso aquí nos va indicando también lo siguiente dice alguno de los sensores intraductores utilizados con más frecuencia son los calibradores de tensión dice que utilizados para medir la fuerza y la presión los termopares la medición de la temperatura los denocimientos que en este caso pues ayudan para la parte de la velocidad como es de esperar pues hay una clasificación entonces uno va a hablar de un transductor analógico y también vamos a hablar de un transductor pues digital el analógico pues proporciona una señal analógica continua por ejemplo en voltaje o corriente eléctrico y dice que dicha señal puede ser tomada como el valor de la variable física que se mide y cuando se habla del transductor digital entonces se dice que produce una señal de salida digital en la forma de un conjunto de bits de estado en paralelo o formando una serie de pulsaciones que pueden ser conectadas suelen ofrecer según indica aquí la ventaja de ser más compatibles con las computadoras digitales que los analógicos obviamente normalmente pues el analógico para que pueda conectarse con un sistema de estos ya digital pues tienen que pasar por un convertidor a logo digital un transductor que sea pues digital pues no va a tener necesidad de ese convertidor porque ya finalmente ya ya se está manejando el valor pues dentro de el modo pues que finalmente reconoce o con el que se entiende y entonces el asunto es que siempre va a ser para nosotros importante tener una claridad de lo que tiene que ver con la parte pues de ese transductor ese sensor pues que características va a tener finalmente como es que se va a concebir para el trabajo pues que le corresponde entonces aquí se dice lo siguiente los sensores que se utilizan pues en este campo nuestro por lo menos para posición distancia y desplazamiento son unos unos tipos entonces por aquí se habla también de medidas de grandes distancias como el radar también se reconoce el de la medida de distancias cortas como un ultrasonido se reconoce medida de pequeños desplazamientos que pueden ser sensores de tipo meramente resistivo con un potenciómetro una galga aunque uno con una galga excesiométrica podría considerar la parte del peso eso es muy interesante allí se habla también de sensores de tipo inductivo sensores de tipo capacitivo y entonces cuando se habla de la medición de los ángulos entonces hay sensores inductivos digitales un codificador intervental codificador absoluto dependiendo de las características que tengan en temperatura pues normalmente son resistivos los más utilizados se habla de una RTD se habla de un termistor también hay unos que se conocen como sensores termoelétricos el efecto Sidi efecto Thompson efecto Pellier encuentra uno también que hay por allí ya así en modo activo algunas referencias para uno medir temperatura el M35 una de ellas y entonces encontramos pues para velocidad para presión para proximidad según correspondan entonces en el caso de la temperatura ahí se tiene un RTD que es la que puede servir que es la que vamos a anterrar un poco la información y entonces esa se caracteriza por ser un detector de temperatura resistible entonces ya al traducir al español pues lo que significa la RTD y entonces es una resistencia que va a morir con la temperatura y ahí nos indica cómo uno puede llegar a encontrar el valor de la resistencia pues con esa ecuación ahora vamos a mirar una explicación que seguramente nos va a resultar muy útil a la hora de pronto hacer algún ejercicio de cómo yo puedo a partir de la resistencia que tiene una una RTD poder entonces tener una aproximación del valor de la de la temperatura de acuerdo a la resistencia que no esté marcando entonces aquí dice que las RTD son resistencias de coeficiente positivo de temperatura se fabrican con materiales como cobre níquel hierro níquel platino entre otros metales maleables resistentes a la corrupción habla de curvas de transferencia estables y repetitivas y habla de una variación de resistencia lineal con la temperatura y esta es una imagen pues de cómo dependiendo el tipo de de material entonces uno puede encontrar una respuesta que puede ser normalmente lineal mire que el color verde que nosotros vemos allí nos representa una RTD de platina y esa es muy digamos utilizada por esa característica condición que tiene porque pues tiene una respuesta muy lineal entonces pues esa es digamos la idónea en comparación con otros materiales de hecho en esto reconocemos la que se denomina pues PT100 y entonces pues ya uno pues puede encontrar algunos tipos que pueden determinar pues como el rango de valores que pueden medir por ahí lo vamos a ver más adelante pero esta por esa característica que vemos allí en esa muestra que se comparte es digamos pues la finalmente la la idónea la que hay que tener siempre pues presente dentro de los aspectos que que pues para nosotros sean en este caso necesarios para tener en consideración entonces ya vamos a entrar nosotros a mirar un poquito en detalle eso entonces aquí tengo SRTD por aquí me habla de de acuerdo al material entonces de platino de menos 269 grados centígrados hasta 593 características pues un amplio rango lineales estable lo cual le cuento el de níquel desde menos 40 grados centígrados hasta 300 no tiene pues un rango muy amplio en comparación con el anterior habla de un mayor coeficiente de cobre habla de de los 73 grados celsius a 149 grados celsius dice que lineal baja resistividad a un rango limitado y el que es de hierro níquel de menos 46 grados celsius a 343 grados celsius y dice que como es una aleación hierro níquel entonces no se da mucho el intercambio para la relación que se establece por aquí se habla que de acuerdo a una a un estándar y ese 751 esas rtd's de platino tienen una relación que dice que si es una rtd claseada entonces de más o menos 0.6 ohms por a un valor de 0 grados celsius y para clase B habla de 0.12 ohms para un valor de 0 grados celsius nos muestra la imagen lo que puede ser digamos el conexionado que en un momento se puede dar podemos hablar de dos hilos de tres hilos a cuatro hilos ahora hay un video que tengo para que observemos dentro de las posibilidades con una rtd y aquí está pues digamos lo que dice el cableado y la información que vamos a mirar más adelante es como para uno en primera instancia saber cómo voy a mirar la resistencia de acuerdo al valor de la resistencia me pueda determinar entonces cuantos aspectos se van a considerar de acuerdo pues al al número pues de cables que tengan para la conexión tenemos tenemos la de dos cables la de tres la de cuatro y entonces aquí hay una información que ya vienen siendo pues importante para el caso de las rtds y entonces lo que estamos hablando ahora de la denominada pt100 que es digamos la que nosotros vamos a tener presente para para ese proceso aquí en las primeras líneas nosotros vamos a entender por qué se le dice pt100 pt100 pues habla ya de que es un un material pues de platino pt y entonces ese sensor pues viene siendo como dice allí un alambre de platino que en un valor de 0 grados celsius está entre sus terminales entregando un valor de 100 ohms entonces dice allí que al aumentar la temperatura pues aumenta la resistencia eléctrica entonces bueno entonces a mayor temperatura pues mayor resistencia eléctrica aquí dice que el incremento de la resistencia no es propiamente lineal cierto se considera así creciente una característica que tiene y entonces hay unas tablas incluso al final de este documento vamos a observar que son las que nos dan la posibilidad pues de de pronto determinar qué valor tiene en en temperatura bueno entonces eso es como interesante allí dice luego lo siguiente las péticas industriales se consiguen encapsuladas en la misma forma de las termocuplas o sea que vienen dentro de un tubo de acero inoxidable u otro material y les bendiga que en el extremo dice allí que hay una parte donde está pues el elemento que es el que finalmente va a permitir captar o tomar o censar la temperatura un alambre de platino y en el otro es donde ya uno encuentra en el otro extremo los cables para ya finalmente pues hacer la conexión y con base en eso poder llevar esto a un sistema de desarrollo electrónico donde ya uno pueda conocer más o menos la aproximación de la temperatura nos dice nosotros que dentro de las ventajas de de la PT100 pues hay algunas que pues de acuerdo a sus características habla pues de un costo considerable cierto y pues eso también incide en el valor de temperatura del rango que se puede manejar cierto nosotros veíamos en la en la tabla anterior que nos estaba diciendo que para este material hablábamos de menos 269 grados Celsius a 593 y observamos que es incluso el rango más amplio entonces que más podemos seguir diciendo acá aquí nos dice que la PT100 puede entregar una precisión de una décima de grado y dice que dentro de eso hay una ventaja es que esa PT100 no se descompone gradualmente entregar las lecturas erróneas sino que pues normalmente se puede abrir para que de alguna u otra manera se pueda dar aviso pues de que presentó alguna problemática cierto aquí dice que una PT100 aquí al final dice que puede ser colocada cierta distancia del medidor sin mayor problema nos habla entre parentes de unos 30 metros incluso ahora podemos ver en unos casos de ejemplo que tanta incidencia puede llegar en un momento de agua tener para nosotros lo que viene siendo con el tema pues del largo del cambio la longitud porque de todas maneras para temas de resistencia pues tiene una incidencia puede ser más menor según se considere pero de igual manera es bueno tenerlo presente y entonces pues aquí vamos a ver unos modos de conexión que van a ser importantes tener en cuenta existen tres modos de conexión como veíamos nosotros en el documento anterior para dos hilos para tres hilos para cuatro hilos entonces dice que al existir los tres modos cada uno de ellos de los modos requiere un instrumento letor distinto y luego indica que el objetivo es determinar exactamente la resistencia eléctrica RT del elemento sensor de platino sin que incluya en la lectura de la resistencia pues los cables que se van a dar allí por lo menos cuando aquí vemos RC y RC1 y RC2 eso significa que va a ser muy importante tener el valor de la RT propiamente dicho entonces ahora en los ejemplos nos vamos a dar cuenta aquí esto bueno aquí nos nos muestra pues más o menos lo que ocurre pero ahora en unos ejemplos lo veremos de igual manera con mayor claridad aquí tenemos la de tres hilos cierto aquí en las canos tres entonces mire que allí nos muestra donde se encuentra pues el cable el color y donde está esta es la RT de prácticamente dicha esta aquí es RT y para cuatro hilos también la misma situación en cuatro hilos hay dos terminales donde se conecta el voltaje y otro donde se conecta la corriente entonces eso ya nos da la la claridad después de cómo esto va a operar aquí al final lo voy a mostrar tenemos nosotros la tabla para uno poder determinar por ejemplo en un momento dado qué temperatura se tiene cierto entonces veamos lo siguiente mire que aquí está lo que se decía para cero grados de la temperatura de de en este caso de acuerdo al valor que se tenga pues estamos hablando ahora de unos a ver aquí bueno esta que voy a volver a subir ya le hemos terminado aquí de acuerdo a la al valor que tenga entonces uno ya puede saber más o menos cuántos grados entonces yo tengo una de 100 no meos aquí que es lo que le estaba mostrando entonces si está aquí justo aquí entonces uno ya dice que el valor son cero grados por ejemplo si en una determinación de la temperatura o sea la resistencia llega a tener un valor de 99.22 es para 99.22 ohmios miren ustedes que esos 99.22 ohmios los tenemos nosotros justo ahí en la en la columna 3 en la columna 3 aparece aquí 2 arriba que quiere decir eso yo tomo estos cero grados de aquí donde tengo la manito y como tuve 99.22 yo diría que aproximadamente está en 2 grados celsius si por ejemplo tengo que la resistencia me da un ejemplo 71.06 ohmios entonces 71.06 ohmios lo tengo aquí él está en la línea de menos 70 grados celsius entonces como no está en la primera columna entonces ya va a ser menos 70 y y 1 entonces tengo aquí menos 71 y y 2 tengo menos 72 y 3 entonces la vida más o menos una aproximadamente menos 73 grados celsius ¿cierto? entonces eso es lo que lo queda pasando ahí y lo que es importante entender es que en la medida que la temperatura aumenta la resistencia es mayor pero como aquí ya es una temperatura negativa entonces mire que en la medida que la temperatura negativa incrementa su valor la resistencia va a ir disminuyendo porque pues ya estamos en la escala digamos negativa si miramos este mismo caso para para la parte de aquí abajo entonces pues ya sabemos nosotros que esto aquí es la primera columna cero luego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 entonces ¿qué va a pasar si nosotros tenemos por ejemplo por aquí una la resistencia a la RT está en 168.1 si se logra identificar 168.1 entonces estoy hablando de 170 grados celsius pero aquí tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o sea que realmente estaríamos hablando de 179 grados celsius y así sucesivamente ahora no hay momentos donde pronto el valor de la resistencia no es propiamente los valores que están allí entonces uno se acerca o considera el valor más cercano ahora lo vamos a ver en unos ejemplos que ustedes van a ver a continuación por ejemplo ah que me dio 165.2 ohmios la RT da 165.2 si miramos pues no hay 165.2 propiamente dicho pero si hay un valor que puede ser uno que podemos considerar más cercano que puede ser este de aquí ¿cierto? entonces para 165.2 ohmios pero ese es el más cercano 165.3 o es que el que sigue 165.5 pero el más cercano va a ser 165.3 o sea que ahí en ese momento estaríamos hablando de una temperatura de alrededor 171 grados celsius aproximadamente entonces para este tenemos nosotros 171 grados celsius aproximadamente ¿si ven? entonces de esa manera es que teniendo en cuenta el valor de la RT uno puede ir pues a la tabla para cerciorarnos de cuánto va a ser para nosotros pues la temperatura que está censando y en la medida pues que esa temperatura se vaya incrementando la RT va a tener pues una mayor resistencia incluso de acuerdo a la tabla vamos a revisar hasta qué valor de resistencia podemos llegar a tener mire que aquí estamos hablando de los 849 grados ¿si? y estamos hablando de una resistencia hasta 390 .09 ohmios sería el valor máximo ¿si? una resistencia así pues una resistencia considerablemente pequeña mire que ni siquiera llega a medio kilo o sea 0.500 ohmios entonces es pequeño de las variaciones son pequeñas mire aquí vea 346 .45 346 .76 el 346 aparece tres veces bueno en fin entonces en otro momento el 347 aparece cuatro veces si señor tengo uno dos tres cuatro entonces esa es digamos la lo que sucede aquí entonces esas las 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 condiciones de trabajo pues que nos ofrecen en otros una RTD por aquí hay algunas partes que podemos tener como para precaución o tener en cuenta voy a leerlo rápidamente dice se deben tener ciertas precauciones de limpieza y protección de la instalación de las PT100 para prohibir errores por fugas de corriente es frecuente que cables en ambientes muy húmedos se deterioren y se produzca un paso de corriente entre ellos a través de humedad condensada aunque aunque mínima esta corriente jugada hará aparecer en el lector una temperatura menor que la real entonces son detalles para tener en cuenta dice que estas fugas también pueden ocurrir en ácido humedad o polvo que cubre los terminales indica que con la descripción hecha de los métodos de medición dice que está claro que a diferencia de las termocuplas no es posible conectar dos unidades todas a una PTC pues cada una suminiza su corriente de situación o sea que tendríamos por cada PTC una unidad para tomar la medición es apenas natural dice que al comprar una PTC se debe tener en cuenta que existen distintas calidad de prezos para elemento sensor que va en el extremo de la PTC y dice que los que son de mejor calidad están hechos con alambre de platino pues real en tanto que algunos sensores que son económicos están hechos con una pintura conductora sobre un sustrato de aluminio o de alumina que es una cerámica y son de menor precisión listo si uno va a montar una apetecía o se tiene un lugar de mucha vibración lo recomendamos cierto porque se puede finalmente practicar según el día y por ejemplo aquí tenemos algo que habla sobre el autocalentamiento y la corriente de excitación dice así cualquiera que sea el método de conexión dos hilos tres hilos cuatro hilos se debe hacer pasar una cierta corriente por el elemento sensor de modo de poder medir su resistencia la corriente se llama corriente de excitación esa dice que la suministra el mismo lector y es del orden de 0.1 miliamperios a 2 miliamperios dependiendo pues del modelo y la margen del equipo que se tenga de acuerdo a eso dice que un problema que puede dar es que esa corriente de excitación pueda generar algo que se conoce por efecto yo nunca lentamente del elemento sensor que permita poder incremento de su temperatura y si se incrementa de manera considerable pues pueden haber orden de lectura porque eso se trae acercación eso que tenemos allí es lo que ya sabemos nosotros de la potencia a partir de la ley de watt pues uno ya sabe que la potencia en este caso por ley de watt entonces pues sabemos que voltaje por corriente pero como hemos sabido que el voltaje es igual a la corriente con la resistencia y que la resistencia es el voltaje cuadrado perdón el voltaje cuadrado aquí me estoy adelantando y que la y que la corriente es voltaje sobre resistencia entonces cuando yo reemplazo el voltaje ahí hay la ley de watt en esta la de la potencia entonces voltaje es igual a i por r voltaje por corriente es tuvo que i por r por i o sea que finalmente queda i cuadrado i cuadrado a ver i cuadrado pues por la resistencia que es lo que tiene allí y si en un momento se reemplaza la corriente pues va a dar la potencia de voltaje al cuadrado sobre resistencia esta parte de entonces finalmente fue lo que se puede llegar a un momento dado entonces el asunto es que claro pues al ser sometido a una corriente pues no más que hay un calentamiento y si ese calentamiento es mayor pues puede finalmente incidir en el rendimiento de la de la lectura pues que haga ese sensor en ese caso poner una o a través de lo que le entrega un valor en hongos listo entonces aquí dice que cuando uno tiene una apetecía más pequeña dice menor capacidad de exipación del calor que se genera entonces pues finalmente el problema se siente más eso uno podría decir que en lo posible puede ser importante tener pues una PT100 que al menos tenga para nosotros una representación de una buena calidad para pues por todo poder de alguna otra manera evitar esos inconvenientes al momento pues de hacer la lectura una variada en este caso la temperatura bueno entonces vamos a revisar por aquí tengo unos ejemplos que me parecieron muy pertinentes vamos a ver por acá que creo que no si está este material está muy bueno pues vamos a revisar eso también también vamos a llevar nuestra primera cartita y vamos a mirar entonces la información entonces vamos a entrar aquí en modo proyección con unos videitos que voy a compartir ahí está ya la presentación entonces bueno aquí hablamos de lo que es la pp100 ya sé yo y ahí pues llevo la representación de la figura este extremo ustedes ven aquí es que finalmente ya tenemos nosotros la posibilidad pues para ascensar y este otro extremo donde están los terminales para finalmente pues de acuerdo al tipo de de conexión ya tener los valores de la resistencia y demás de la rt aquí ese documento que estábamos viendo hace un instante entonces aquí empieza el primer ejemplo vamos a mirar en estos videos los casos cuando se habla para dos hilos para tres hilos y para cuatro hilos ustedes van a ver que de todas maneras para cada caso según el modo de conexión cambia pero me parece muy importante prestar toda la atención en cómo es que se puede determinar aquí en primera instancia el valor de la rt y de acuerdo a eso entonces poder con la tabla saber aproximadamente qué temperaturas que está entregando hoy el asunto es que del enunciado dice se tiene la conexión del rtd solo con dos conductores entonces dice allá la temperatura de la rtd si el cable mide 10 metros y se tiene una lectura total de 135.42 ohms ese es un caso y el segundo caso dice si el cable mide 15 metros y se tiene una lectura total de 92.5 ohms entonces vamos a empezar a escuchar que es lo que dice acá pero antes de eso aquí dice miren considere conductores de calibre 18 de calibre 18 y que esos conductores tienen una resistencia de 20.73 ohmio por kilómetro que vamos a mirar cómo se soluciona eso que se propone para saber el valor de la temperatura escuchamos entonces muy bien sensor de temperatura RTD este sensor de temperatura pues va su principio de funcionamiento es a través de esa resistencia va a modificar su resistencia para que se pueda obtener el valor de temperatura y cómo vamos a poder obtener ese valor de temperatura pues a través de una tabla que la podemos observar aquí a la derecha entonces a través de esta tabla yo voy a poder determinar a qué temperatura se encuentra lo único que necesito saber es cuál es la resistencia a la cual se encuentra ese RTD para ello tengo que medir la resistencia voy a poner aquí un ohmímetro y voy a medir la resistencia el problema de un RTD es que al medir la resistencia yo solo no voy a medir la resistencia de mi RTD aquí yo voy a tener mi RTD no solo voy a estar midiendo esa resistencia sino también voy a estar midiendo la resistencia de mi cable 1 y la resistencia de mi cable 2 entonces tengo que considerar eso para mi sistema vamos a ver ahora este ejemplo que nos dice se tiene la conexión de un RTD con solo dos conductores aquí tenemos solo dos conductores nuevamente lo vamos a dibujar aquí y vamos a hacer zoom nos dice que tenemos resistencia un RTD con dos conductores tengo un conductor 1 y el conductor 2 esta es la conexión más básica que vamos a encontrar conector cable 1 vamos a ponerle resistencia de cable 2 que más nos dice que más nos dice mi sistema a ver dice si hallar la temperatura del RTD si tenemos un cable que mide 10 metros un cable que mide 10 metros este cable la longitud de este cable va a ser para que me interese eso vamos a verlo ahora y nos dice que se tiene una lectura total de 135 punto 42 se tiene una lectura de 135 punto 42 aquí vamos a estar midiendo una resistencia entre estos dos de 135 punto 42 ohm ahora al final me dice considerar que estos conductores que estos conductores trabajan con un calibre de 18 W y que ese calibre 18 W tiene una resistencia de 20 puntos 73 20 puntos 73 por cada kilómetro muy bien en el siguiente problema la parte 1 en la siguiente parte la parte 2 me dice igual se tiene un cable de 15 metros ahora ya no de 10 si vamos a tener una conexión nuevamente a dos hilos tengo aquí mi RTD tengo mi cable 1 tengo mi cable 2 ahora la longitud va a ser de 15 metros y se tiene una lectura de vamos a ponerlo aquí tenemos una lectura entre estos dos terminales de 92.5 ohms vamos a ver cómo resolvemos esto de la misma manera para ambos tenemos ese conductor de 18 BWG y vamos allá entonces lo que tengo que hacer para este sistema es hallar la resistencia que tienen estos cables y luego hacer la diferencia con esta lectura total para poder hallar la lectura o la resistencia de mi RTD recuerden que a través de mi RTD yo voy a poder hallar a qué temperatura se encuentra para hallar la resistencia de estos cables pues lo que vamos a hacer es multiplicar que vamos a multiplicar el valor de la resistencia del cable por esa longitud entonces aquí la resistencia del cable 1 va a ser igual a la resistencia del cable 2 y esto va a ser igual a que a esa longitud que lo con que longitud estamos trabajando con 10 metros 10 metros por cuál es la resistencia de este cable nos dice que es de 20.73 por ohmio 20.73 ohmios kilómetros ohmios por kilómetro entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque aquí nos menciona esta unidad de kilómetro kilo que era igual a mil 10 al cubo lo cual es igual a mil lo que me da a entender que el valor que estoy obteniendo aquí va a ser 10 metros por 20.73 sobre mil ohmio metro metro con metro se va y me va a quedar lo siguiente que va a ser 10 por 20.73 todo esto sobre mil y esto está dado en las unidades de ohmios en ohmios cuál es la resistencia que voy a obtener aquí y aquí vamos a eliminar este cero y pues la resistencia que voy a obtener aquí va a ser de 0 2073 ohmios de mi cable 1 igual a la resistencia de mi cable 2 ¿no? ¿cómo yo voy a hacer para hallar la resistencia de RTD? pues este valor que ha medido de 135.42 ohmios ese valor va a ser igual a la resistencia del cable 1 más la resistencia del RTD más la resistencia de mi cable 2 ¿qué es lo que tengo que hacer? pues simplemente hallar esta resistencia de mi RTD que va a ser igual a ese valor de 135.42 menos 2 por ¿no? recuerden que la resistencia del cable 1 y la resistencia del cable 2 para este caso son iguales porque tienen la misma longitud entonces aquí vamos a tener 2 por ¿qué valor? 0,2073 ¿no? entonces el valor de mi RTD de la resistencia de mi RTD para este caso va a ser 135.42 menos 2 por 0,2073 ¿sí? entonces vamos a hallar ese valor y lo vamos a hacer a través de nuestra calculadora el valor que tenemos aquí va a ser de 135.0054 ¿sí? ese es el valor de resistencia de mi RTD ese va a ser el valor de la resistencia de mi RTD la resistencia de mi PTC ¿qué hago con este valor? una vez que he hallado la resistencia de mi RTD me voy a ir a mi tabla ¿cuál es el valor? 135.0 básicamente ¿no? vamos a buscar el valor más próximo a 135 ¿no? aquí tengo 130 recuerden que esta tabla no es cualquier tabla ¿no? esta tabla corresponde ¿sí? esta tabla corresponde a este valor a este RTD que es el PTC ¿sí? entonces vamos a buscar ese valor de 135 ¿sí? a ver tenemos aquí 100 130 134 y 135.08 ¿no? entre los dos ¿cuál es el más cercano? pues el 135.08 por lo tanto ¿a qué fila corresponde esto? corresponde a la fila de 90 ¿a qué columna corresponde ese valor? veamos aquí corresponde a la columna de 1 por tanto la temperatura a la cual se va a encontrar este RTD la temperatura a la cual se va a encontrar se va a encontrar a 91 grados centígrados ¿no? eso va a ser mi respuesta para esa pregunta ¿sí? 91 grados centígrados ahora vámonos a esta segunda parte ¿no? donde nos da nuestro RTD y nos da la longitud de dos cables ¿no? que van a ser 15 metros cada uno nuevamente aplicamos lo mismo ¿no? si tenemos la misma longitud la resistencia del cable 1 con la resistencia del cable 2 van a ser iguales ¿sí? si no fueran iguales pues lo calculamos independientemente ¿cómo calculo? pues tenemos aquí el conductor me dice que es 18WG y que el valor de la resistencia va a ser de 20.73 20.73 ohmios por cada kilómetro ¿no? ohmios sobre kilómetro muy bien entonces la longitud que yo tengo aquí es de 15 metros 15 metros voy a hallar su resistencia que va a ser igual a 20.73 ohmios sobre kilómetro nuevamente aquí tenemos la unidad de kilómetro que va a ser igual a 10 al cubo y esto es igual a 1000 ¿sí? y debemos trabajar bajo las mismas unidades ¿no? vamos a despejar esto tenemos aquí 15 metros por 20.73 y como es 1000 va a ser entre 1000 ohmios sobre metro metro con metro se van y ¿qué es lo que me va a quedar? me va a quedar el valor de 15.15 por 20.73 sobre 1000 ohmios ¿no? ¿cuál va a ser el valor de esta resistencia que voy a obtener aquí? ahí vamos a multiplicar 15 por 20.73 entre 1000 ¿sí? el valor que vamos a obtener va a ser de 0.31095 ohmios ¿no? que va a ser igual a mi resistencia de mi cable 1 resistencia de mi cable 2 ¿sí? muy bien ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? hallar la resistencia de mi RTD ¿no? aquí es igual y esto va a ser ya el valor de la resistencia de mis cables ¿no? ahora tengo que hallar la resistencia de mi RTD ese valor de 92.5 que me dio de lectura ese valor de 92.5 ohmios va a ser igual ¿a qué? a la resistencia de ese cable 1 más la resistencia de mi RTD más la resistencia de mi cable 2 ¿sí? entonces de aquí yo despejo el valor de mi RTD la resistencia de mi RTD y voy a tener ¿no? que 92.5 menos 2 por este valor ¿no? de 0.31095 ¿sí? y de esa manera voy a hallar a qué resistencia se encuentra esto lo multiplico por 2 ¿sí? y luego ¿no? a 92.5 lo que hago es restarle ese valor ¿no? entonces el valor que voy a obtener aquí es de 91.87 87.8 ¿no? vamos a dejarlo en dos decimales 91.88 ohmios ¿no? ese es el valor de mi resistencia que voy a tener aquí ¿no? entonces con ese valor de resistencia con ese valor de resistencia voy a buscar en mi tablita ¿no? 91.88 ¿sí? vámonos a mi tablita y vamos a buscar aquí el valor de temperatura corresponde 91.88 ohmios ¿no? aquí tengo 88 acá tengo 92 91 ¿no? 91.74 ¿qué valor estoy buscando? 91.88 ¿sí? entonces tengo un valor que es 92.13 tengo otro valor que es 91.74 el valor que está en medio es 91.88 ¿sí? entonces vamos a ver qué valor es que el cual el valor que está más cerca a este valor ¿no? 91.88 ¿sí? aquí voy a obtener entre estos dos términos tengo 0.25 ¿no? y entre 91.88 y 91.74 el valor que tengo es de 0.14 ¿sí? entonces ¿qué valor es el que está más cerca? pues acabamos de comprobar que es 91.74 ¿no? entonces ese es el valor con el cual voy a trabajar va a ser menos 20 está en la fila de menos 20 ¿en qué columna se encuentra? ¿sí? vamos a buscar y también se encuentra en la misma columna que la anterior ¿no? que es 1 por tanto si tenemos menos 20 entonces la temperatura ¿no? para este para esta segunda parte ¿sí? la temperatura con la cual estoy trabajando va a ser de menos 21 grados centígrados ¿sí? simplemente hallando la temperatura ¿no? hallando la resistencia ¿no? menos 21 grados centígrados ¿sí? y esta sería mi respuesta bueno entonces observen ustedes no es complejo esa es la forma de trabajar pues con la RTD en el momento de uno querer tener de una manera más cercana la la relación pues de de conocimiento pues de la temperatura que se tiene entre terminales ¿no? eso es un aspecto obviamente pues muy importante para nosotros eso pues por un lado lo otro que se presenta allí es que miren ustedes lo que ocurre pues con con una RTD de dos terminales ahora vamos a mirar un video similar para las tres terminales y luego para las cuatro terminales entonces lo que es importante que ustedes tengan en cuenta es que de alguna u otra manera las condiciones cambian en el enunciado de acuerdo al tipo RTD ¿por qué razón? porque pues por lo menos hay unas que uno tiene que suministrar hay una corriente para poder como excitarla para que ella haga pues su su ejercicio de la medición y entonces eso pues obviamente que hace que las condiciones de alguna u otra manera cambien entonces vamos a mirar el siguiente caso de ejemplo para cuando tengo tres terminales y luego más adelante para cuando tengo los cuatro terminales lo interesante es que de todas maneras la parte de lo que tiene que con la tabla para uno determinar el valor de la resistencia el valor pues de la de la temperatura sigue siendo la misma tabla ¿sí? y es interesante para uno lograr precisar también hay que prestar la atención a cuál de los valores posibles cuál puede estar más cercana porque como pudieron ver ustedes allí la la es decir lo que yo tengo al hacer los resultados incluso ¿no? ojo con lo siguiente que menos mal acabo de acordar en la evaluación algunos pues mostraron allí por lo menos en el segundo punto la relación de D2 sobre D1 me sirve de ejemplo pero allí vos rebajé ¿por qué? porque es que si ahí me da un valor 6.4 por ejemplo lo que era lo que nos daba ¿por qué mostrar solamente 6? ¿por qué comerse todo? es decir comerse digo yo pues por el lenguaje coloquial nuestro pero anular esos esos .4 o sea en una en una en una en una análisis de estos que estamos viendo .4 a una lectura ¿cuántos grados puede cambiar o afectar? ¿me hago entender? si hemos visto nosotros cuando hemos hecho operaciones con con valores pues me gusta siempre trabajar con tres cifras significativas después del punto decimal ¿por qué? porque la precisión aquí es fundamental y eso es algo que es muy reiterado entonces siempre lo hemos hecho así pero hay una tendencia no solamente de algunos de ustedes o de ustedes sino que son de todos los grupos y pueden ser en sexto pueden ser del primero del segundo cuando ya son de ingeniería octavo noveno es una tendencia entonces en ese aspecto yo siempre digo no 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 o sea si la cifra la cantidad 203.45567 pues es 203.456 miliaterios por ejemplo pero no hacer esas aproximaciones o o que uno le quita pues no no porque eso eso cambia considerablemente y cuando ya uno tiene la posibilidad de de encontrar el porcentaje de error pues va a dar mucho más grande de lo que debería no 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 es digamos la razón de ser entonces vámonos aquí para el segundo caso ya miren ustedes allí que es para tres terminales que era lo que les estaba indicando sigue siendo la misma tabla para determinar el valor de la temperatura y aquí dice el enunciado lo siguiente se tiene la conexión de la RTD con tres conductores allá la temperatura de la RTD si miren lo siguiente se aplica una tensión de 24 voltios es de los conectores azul y verde y se tiene una una lectura de 3 amperios luego se aplica la mitad de la tensión en los conectores azul y café y se tiene una una lectura de 200 milaferios entonces miren que ya por las condiciones de la RTD pues ya cambia enunciado ya es un caso distinto pero se nos sigue preguntando por los valores de de la RTD entonces veamos cómo se soluciona aquí para que vamos teniendo claridad entre un caso y otro voy a cerrar aquí mi micrófono para que no es de ruido externo para que escuchen ustedes de la mejor manera el audio vamos a mirar muy bien ahora aquí tenemos un RTD que es un PT100 conexión de 3 hilos mientras mayor sea este número de hilos vamos a tener una mejor precisión en cuestión a la lectura de esta resistencia que estamos midiendo entonces este es el método más utilizado o en el tipo de conexión más utilizada el de 3 hilos nos dice se tiene una conexión con 3 conductores ayer la temperatura del RTD tenemos aquí 3 conductores aquí tenemos nuestro RTD nuestro RTD está aquí nuestro RTD está allí y tenemos ahora 3 conductores 3 cables ¿por qué estamos trabajando de esta manera? porque recuerden que la resistencia se va a ver afectada ¿qué es lo que voy a medir? ¿cómo voy a yo poder detectar a qué temperatura se encuentra este PT100 en este RTD? pues a través de su resistencia y todo conductor tiene una resistencia entonces ese cable conector que yo tengo va a influir en la medida de mi sistema si yo mido directamente no voy a poder hacer esa medición directamente en mi RTD no tengo que hacerlo a través de estas extensiones estos cables entonces eso es lo que me va a impedir poder hallar directamente la resistencia de mi RTD y es por eso que estamos haciendo esta parte este tipo de conexión este tipo de conexión de 3 hilos nos dice se tiene la conexión de un RTD con 3 conductores ayer la temperatura del RTD para hallar esa temperatura primero tengo que hallar la resistencia una vez que he hallado la resistencia pues a través de esa resistencia y mediante la tabla esta tabla del PT100 voy a poder yo hallar la temperatura a través de la resistencia que yo obtenga nos dice si se aplica una tensión de 24 voltios entre donde entre los conectores azul y verde entonces entre estos dos terminales lo que estoy haciendo es aplicar un voltaje de 24 voltios y nos dice y se tiene una lectura de 3 amperios nos dice que aquí hemos aplicado 24 voltios y la lectura de amperaje en esta línea es de 3 amperios entonces aquí yo voy a hacer uso de la ley de Ohm ley de Ohm que nos dice la ley de Ohm la ley de Ohm nos dice voltaje va a ser igual a corriente por resistencia cuál es el voltaje que yo he aplicado aquí 24 voltios cuál es la corriente con la cual estoy trabajando 3 amperios qué resistencias estoy viendo la resistencia de RC se está aplicando entre estos dos RC más RC que básicamente es dos veces RC entonces el valor de mi resistencia va a ser de RC más RC va a ser de 8 ohm RC más RC va a ser de 8 ohm si yo quiero saber solo el valor de una de estos cables va a ser de 4 ohm entonces el valor para cada uno de estos valores que tenga para cada uno de estos conductores va a ser de 4 ohm luego me dice esta es la primera parte la segunda parte que me dice y se tiene una lectura de 3 amperios luego se aplica la mitad de la tensión en los conectores azul y café entre los conectores azul y café entre estos dos conectores me dice que yo aplico la mitad de tensión ¿cuál es la mitad de tensión? puede ser la misma puede ser la mitad mucho cuidado allí al leer nuestro problema nos dice la mitad de tensión ¿qué tensión apliqué anteriormente? 24 la mitad sería 12 entre los conectores azul y café y se tiene nos dice una lectura de 200 miliamperios vamos a tener aquí una lectura de 200 miliamperios 200 miliamperios nuevamente yo aplico esta ley de O ¿qué me dice la ley de O? ley de O ¿qué me dice la ley de O? voltaje es igual a corriente por resistencia ¿qué voltaje es el que estoy trabajando yo aquí? el voltaje que estoy trabajando es de 12 voltios ¿qué corriente? me dice que tengo una corriente de 200 miliamperios ¿qué resistencia? vamos a tener aquí una por una suma de resistencias miren aquí tenemos una resistencia de nuestro cable luego tengo aquí la suma de mi RTD luego otra vez la resistencia de mi cable y sale termina en el terminal azul entonces aquí voy a tener RC más el RTD más RC entonces pero yo anteriormente ya he hallado ese valor de RC ¿cuánto valía? 8 ¿no? entonces rápidamente aquí voy a hacer la división ¿no? de 12 ¿si? 12 entre 200 ¿si? 12 entre 200 pero no son 200 es 1000 entonces sería 12 entre 0.2 ¿qué valor me va a dar ese 2 entre 0.2? me va a dar un valor de 60 y esto va a ser igual a 2 veces RC más RTD ese valor de 2 veces RC va a ser vamos a reemplazar nuevamente 60 va a ser igual a 2 por 4 más el RTD ¿no? el valor de mi resistencia del RTD entonces el valor del RTD va a ser igual a 52 ohmios ¿si? y este valor de 52 ohmios a través de este valor de estos 52 ohmios es que yo voy a determinar a qué temperatura se encuentra mi RTD ¿cómo? a través de la tabla me voy ahora a la tabla ¿si? y busco ese valor de 52 ¿si? de 52 ohmios entonces aquí busco aquí tengo 80 ohmios 60 ohmios 52.01 ¿no? vamos a ver si tenemos algún valor más próximo ¿si? en el otro extremo tenemos 44.20 ¿no? entonces salta ¿no? tenemos aquí 47.9 ¿si? entonces no no tenemos un valor más cercano ¿no? entonces el valor más cercano para esos 52 ohmios que acabo de hallar va a ser menos 120 nos vamos a la columna perdón a la fila de 120 ¿con qué columna? con 0 por tanto la temperatura a la cual se encuentra este RTD va a ser de menos 120 grados centígrados ¿no? y esa va a ser mi respuesta final bueno entonces ahí ya se puede ver cómo cambia ¿no? mire que ya con tres siglos hay una consideración pues distinta dadas pues las propiedades que se tienen allí para ese tipo de RTD y ahora vamos a revisar el D4 que es con el que vamos a cerrar la sesión de hoy que desde luego ya tiene otras consideraciones porque ya tenemos los cuatro hijos la próxima semana pues vamos a mirar hay una explicación que me pareció muy pertinente y yo dije no pues yo para qué le voy a cambiar algo a eso si lo están haciendo muy bien la idea es que logremos ver yo voy a preguntar esta semana las condiciones que tengamos allá en la sede con la televisión y todo eso porque pues nada hacemos yendo allá y que no podamos hacer uso de eso hay que mirar esos detalles porque hay una hay una explicación que esa toma es un tiempito largo porque después de esto pues ya estamos aprendiendo nosotros a mirar cómo determinar el valor de la RTD y que uno ya con la tabla tenga una aproximación del valor de la temperatura si ustedes se van dando cuenta finalmente pues esto aquí en el análisis pues muy muy pertinente pero cuando ya uno hace el sistema de desarrollo de pronto sí puede haber un pequeño error entre lo que es nuestro análisis con lo que él me muestra y eso ya uno tendría que determinar pero el asunto es que después de esto nos faltaría a nosotros mirar lo que tiene que ver con el tema del acondicionamiento y fue con lo que se inició esta etapa cuando ya después de que superamos el tema de la evaluación y demás empezamos a hablar la etapa la parte del acondicionamiento para nosotros es fundamental entonces ya la próxima sesión es que veremos cómo se lo vamos a trabajar vamos a mirar aquí lo que nos dice a nosotros en relación a los cuatro hilos y miren el enunciado lo que lo que está indicando dice se tiene la conexión del RTD con cuatro conductores allá en la temperatura si se aplica una corriente de 100 miliamperios entre los conductores 1 y 4 normalmente son los que dicen allí son los de los extremos realmente y se mide una una tensión de 15.05 voltios entre los conductores 2 y 3 que son los de la parte pues más interna entonces revisemos lo que nos indica aquí a ver que se puede terminar en esta parte ejercicio de un sensor de temperatura de un RTD estamos hablando ahora de un conector de un sensor PT100 conexión a cuatro hilos nos dice se tiene la conexión del RTD recuerden que el RTD su funcionamiento su principio de funcionamiento es a través de esa variación de resistencia a través de la variación a través de la variación de esa resistencia yo voy a medir resistencia para luego a través de una tabla poder obtener a qué temperatura se encuentra ese sensor de temperatura muy bien entonces aquí nos dice se tiene la conexión del RTD con cuatro conductores ayer la temperatura si se aplica una corriente de 100 miliamperios nos dice que se aplica una corriente de 100 miliamperios entre los conectores 1 y 4 entre estos dos conectores 1 y 4 nos dice que hemos aplicado una fuente de corriente una fuente de corriente de 100 miliamperios fuente de corriente de 100 miliamperios muy bien y luego nos dice que se mide una tensión de 15.05 voltios entre los conductores 2 y 3 entre estos dos conductores hemos medido voltaje y tenemos un voltaje de 15.05 voltios entre estos dos entonces ustedes se pueden dar cuenta que la corriente que ingresa va a pasar a través de esta resistencia va a pasar a través de esta otra y va a pasar a través de esta otra ahora recordamos en un circuito en serie la corriente va a ser la misma básicamente lo que tenemos al comienzo es una resistencia en nuestro conductor 1 luego pasa por nuestro RTD y luego pasa por nuestro conductor número 4 ¿qué corriente? pues la corriente una corriente de 100 miliamperios una corriente de 100 miliamperios luego una vez que se ha obtenido esa corriente nos dice que se mide el voltaje entre estos dos puntos se mide el voltaje entre estos dos puntos y me da un voltaje me dice de 15.05 en este caso se obvian las resistencias porque no tenemos una corriente que circula a través de ellas muy bien entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? en el RTD vamos a hacer en el RTD directamente en el RTD aquí mediante este método de cuatro hilos pues vamos a tener mayor precisión porque ya conocemos qué corriente está pasando por este RTD también conocemos qué voltaje existe entre estos dos terminales ¿qué es lo que tengo que hacer? pues básicamente aplicar lo que es la ley de Ohm ¿qué me dice? voltaje igual a corriente por resistencia ¿qué voltaje es el que ha medido? me dice entre estos en el RTD pues me dice que tengo un voltaje de 15.05 voltios ¿sí? esto va a ser igual a la corriente ¿qué corriente? 100 miliamperios por la resistencia de mi RTD ¿no? entonces lo que yo quiero hallar es la resistencia de ese RTD ¿no? entonces la resistencia de mi RTD va a ser igual a ese valor de 100 miliamperios que es 0.1 entre 15.05 lo cual me va a dar un valor de 150.5 Ohm ¿sí? 150.5 Ohm una vez que yo he obtenido este valor de resistencia pues lo que voy a hacer es irme a la tabla ¿sí? de un PT100 aquí podemos observar ¿no? estamos en estamos en en nuestra tabla aquí en una tabla que es un PT100 ¿no? que es un RTD que es PT100 muy bien entonces el valor que vamos a poder hallar que tenemos que hallar aquí o que tenemos que buscar es de 150.5 ¿dónde se encuentra? vamos a buscar aquí 146 149 150 ¿no? 150.2 150.58 ¿sí? ¿cuál es el valor más próximo? rápidamente nos podemos dar cuenta ¿no? que el valor más próximo es este de aquí ¿no? 150.58 ¿en qué fila se encuentra? en la fila de 130 ¿en qué columna? pues vamos hacia arriba se encuentra en la columna de 2 por tanto la temperatura a la cual se va a encontrar nuestro sistema va a ser a una temperatura de 152 grados centígrados ¿no? y esa va a ser mi respuesta bien ahí se observa que dentro de lo que se explica es lo que uno podría denominar pues como una aproximación de todas maneras ahí son 132 grados celsius ¿no? ahí por escribir 3 escribido 5 son 132 para que tengamos PC de acuerdo a la tabla pero allí uno puede concluir que hay una aproximación dado que el enunciado pues dentro de lo que se tiene nos logra pues como poder presentar una información más completa para o que se pudiera determinar un poco más lo que fue la resistencia de los conductores entonces él ahí le aproxima los valores para pues por lo menos llegar a una manera un poco más concreta al valor de la RTD y con base en eso tener en cuenta lo que puede ser el valor de la temperatura que se está presentando por ejemplo yo les decía hace un instante que normalmente aquí uno habla pues de algunas aproximaciones y lo que uno busca es que el error que se puede hacer en el instrumento que uno tenga al estar haciendo las medidas pues sean lo posible no muy grande con base en lo que uno puede tener como una una medida ya de referencia o patrón que en este caso pues es determinante entonces ¿qué nos queda faltando de esto? nos queda faltando a nosotros revisar el tema del acondicionamiento que eso ya lo podemos trabajar en la próxima sesión más los otros puntos pues que son necesarios pues para tener en cuenta dentro de esta este tema que estamos pues tratando para con base en eso entonces ya pues como tener un poco más cubierto más en cuenta que podamos hacer de pronto algunos otros análisis que estén siendo pues desde luego importantes para las consideraciones pues que haya lugar y entonces pues cualquier cosita cualquier ajuste cualquier cambio pues lo tratamos ahí en el grupo por lo pronto como ya se ha dicho pues ya queda claro que todo indica que como el 8 10 es un día pues ya no festivo como hoy entonces tendremos la oportunidad pues de de vernos allá en las instalaciones lo cual me parece muy bueno y pues así quedamos como dije hoy voy a ofrendarles esta ahorita por el hecho de haber sido oficiosos se supone que hicieron un buen ejercicio con la evaluación entonces mire antes de despedirme pues yo diría que eh a ver dónde están los nombres Johan Esteban Hernández Rodríguez y el compañero que Javier González que no lo veo aquí en línea podríamos considerar trabajar la evaluación de la del opcional el próximo día lunes en la mañana que me dice Johan Esteban por por mí está bien profe listo ah perfecto yo le yo usted me hace el favor y me recuerda ah no me recuerda no eso baja allá en la sede yo estaba hablando ya que sé que para mandarte el link pero no eso va a ser allá en la sede igual como no he hecho ya vamos a estar allá entonces en la mañana tipo 8 para que llegues allá puntual listo mi hijo te agradezco mucho la atención bueno entonces así quedamos chicos y chicas y bueno les agradezco mucho la la atención se me cuiden que tengan un buen resto de tarde y mucho juicio nos vemos en 8 días chao profe bueno que estés bien hasta luego profe adiós